¡Bien! Estamos en streaming, voy a poner un poquito de musiqueta mientras charlamos Y no sé si esto tiene música Pues no tengo ni idea La verdad es que nunca he usado la página, o sea Solo la he utilizado para crear los decks Nunca he combatido Ah, igual es una putísima mierda y no descubrimos los dos aquí juntos Mejor Sí, sí, fantástico Aunque sería una pena para la gente que tiene El 90% de De la audiencia de Yu-Gi-Oh! En Twitch Yo diría más bien 99 No sé tú, Eric, pero a mí este estanque O sea, me aprieta Igual he estado comiendo de más O hemos saltado un estanque más pequeño No, no, un pez grande En un estanque pequeño no creo que sea Lo nunca he visto Bueno, tío, que antes de comenzar Como siempre va entrando gente Al chat del stream esperando Y estaban hablando Yo creo que han venido los expertos en Yu-Gi-Oh! Porque han empezado a decir palabras Todas inventadas Que yo no creo que ninguna signifique nada Nada significa nada Le grillé ¿Qué teatro es eso? Todas sobre qué cosas deberíamos jugar Qué deberíamos hacer Mecánicas y historias extrañas Y no he entendido una puta mierda Sí, tío, que cuando Cuando has puesto antes en Twitter Que íbamos a jugar a Yu-Gi-Oh! Ya empezaban en plan de Ah, van a jugar al de PS2 Van a jugar al de PS2 No, no, no Vamos a echar un par de partidas No No vamos a jugar a un juego de Yu-Gi-Oh! No, no Vamos a jugar a Yu-Gi-Oh! Rangu y yo Exacto Yo soy Yu-Gi y él es Oh Exacto Bueno, nos he puesto los nombres A ti te ha tocado Yu-Gi Gamer Y a mí Seto Rodríguez Me gusta Me gusta mucho Seto Rodríguez Suena como a colaborador de Bricomanía ¿Sabes? Ahora vamos con un briconsejo de Seto Rodríguez Suena a personaje de serie infantil La pala David y el Seto Rodríguez Estaban ya hablando Acerca del arbusto María El arbusto María, ¿por qué lloras? Es porque la abeja Pepe me ha dicho una coña Totalmente Totalmente Seto Rodríguez Pero bueno, gente Es que ahora no puedo imaginar Imaginarme uno de estos Setos Pero con tu cara, ¿sabes? Ya ves Súper puesta encima Tan como el sol de los Teletubbies Mirad, niños Es el Seto Rodríguez Por las mañanas Siempre está muy contento Cuando sale el sol Id a ver qué os dice Sonic es una mierda Y Seto Rodríguez, no Acercaos niños A ver qué dice El único Sonic bueno es el Sonic muerto El seto Rodríguez El seto Rodríguez Me encanta El seto Rodríguez Yo ahora quiero ese programa Joder, yo quiero un peluche De Seto Rodríguez Tú tienes bastante espacio en tu casa Deberías hacer un seto Que sea el seto Rodríguez El seto Rodríguez No, no El seto Pero bueno, gente En fin Hoy vamos a jugar Entre Funa y Funa Hoy vamos a jugar a Yu-Gi-Oh ¿Vale? Sí Vamos a poner un poquito en situación Porque yo juego mucho a Magic Pero la última vez que jugué a Yu-Gi-Oh Tenía 8 años ¿Vale? Bueno Y era el Yu-Gi-Oh del patio del colegio Donde fusionan los monstruos según te apetece Las normas son una sugerencia Era justo lo que le comentaba antes a Eric Que la primera batalla que vamos a hacer hoy Fue una que yo tuve en mi infancia Porque vamos a utilizar los decks básicos que vendían De Yu-Gi y de seto para empezar Y a un amigo le acababan de regalar el de seto Y me acompañó a Alita La tienda de cosas frikis por excelencia De aquí en Coruña en aquel momento Me compré yo el de Yu-Gi Y entonces nos pusimos a combatir Pero sin puta idea O sea, no había ninguna clase de orden Usábamos trampas y magias como nos salía del culo Y todos los monstruos tenían algún efecto por lo menos ¿Cuál? El que pudieras convencer al rival de que tenían No, pero aquí pone que es virtualmente invencible Así que no lo pueden derrotar A ver Sabiendo los muros de texto que tienen las cartas de Yu-Gi-Oh Yo creo que es más fácil convencer al otro Que se lo lea todo el mundo A mí me encantaba que en la serie Les borraban la forma original de la carta Y ponían una distinta en la versión que nos lleva a nosotros Y en la que le ponían no tenía texto Porque estaba en japonés Y decían que vamos a hacerla Y una mierda Y cambiaban Y yo decía Joder Se saben todos los putos Hay que estudiar Para saber jugar esta mierda Ya ves Ya te digo Lo único que recuerdo de Yu-Gi Y lo que conozco De haber trabajado en una tienda Donde vendíamos cartas de Yu-Gi-Oh Es que Lo que es la escalada de poder Y las mecánicas con los años Ha sido una cosa espectacular Como se ha ido de putísima madre Sí, sí, sí Que las cartas tienen muros de texto Porque como cambia tanto No hay palabras clave Que resuman los efectos Sino que cada carta Tiene que explicarte todo lo que hace Porque no hay dos efectos exactamente iguales Y que a los de Yu-Gi Les gustan mucho los números grandes ¿Vale? Es lo único Mucho, mucho Le ponen un buen par de ceros a todo Exacto Podrías dividirlo todo por mil Y seguiría funcionando el juego Tú eres muy de Magic ¿No? Que hasta te envían de vez en cuando Las cartas y tal Sí, yo juego mucho a Magic He ganado torneos Y presentaciones Y estoy bastante a tope A mí una vez me regalaron Unas cartas Magic Que no sé si venían en el Happy Meal O las regalaban al entrar en una película ¿Vale? Y una era una especie de hipogrifo Y me gustaba mucho Y era el que tenía los números más altos de todos Que era como un cuatro y un tres O algo así ¿Era de color azul? No me acuerdo Es que probablemente te dieron uno de los mazos iniciales Que se utilizan para enseñar a jugar a cartas Pero era un sobre, no era un mazo Ah, era un sobre Vale, vale Sí Ya te digo ¿Fue en el Happy Meal o fue al ir a ver una película? No me acuerdo Y me acuerdo que era en plan de Ah, interesante Y lo dejé en una estantería Y se quedaron ahí ¿Recuerdas qué año era? A lo mejor con el poder del chat de Twitch Podemos llegar a encontrar qué carta es Para ver la puta mierda que debiese A ver, más de diez años no tenía Y era una especie de hipogrifo ¿Cómo va a ser un jumpstart? Si eso hace, tienen tres años los jumpstart como mucho Era un, sí, cuando me estaba tomando un Happy Meal hace tres años Era un hipogrifo, tío ¿Tú eres del 89? No, yo soy del 90 Del 90 Vale De 10 de 10 años Magic salió en el 93 Tendrías O sea, tendría Magic 7 años ¿Qué colecciones había cuando Magic tenía 7, 8 años? Yo voy lanzando preguntas al chat Y el chat ya responderá A mí me suena que los números que tenían un 4 y un 3 Pero, a ver, pasaron tantos años que no te sabría decir seguro Y sé que era un hipogrifo guay Es el hipogrifo blanco de ojos azules Ese mismo No me lo sé, no me lo sé No me conozco todas las cartas de Magic Y sobre todo Farsante Exacto Habiendo tanta O sea, cada colección de cartas de Magic Salen 200, 300 cartas Y el 95% de esas cartas no valen una puta mierda Así que no te las aprendes Dato curioso ¿Sabéis que Duel Monsters es Magic the Gathering? ¿Qué dices? El manga original de... Que por cierto, se hizo hace poco El aniversario de la muerte del creador de Yu-Gi-Oh Ah, es verdad Ayer o antes de ayer O algo así fue, creo Que murió intentando salvar a gente Que se estaba ahogando, tío Pobre Ya, me acuerdo que lo hablamos en su día Sí, sí Pues, el origen del manga de Yu-Gi-Oh Eran juegos variados No eran juegos de cartas siempre Entonces, en un momento dado Están todos en plan de Ey, mirad que nuevo juego de moda Ha llegado de Estados Unidos Y era un juego con monstruos Y ya estabas, en plan Inspirado en Magic Y de ahí en adelante Fueron metiendo normas Porque era un puto sin Dios O sea, la cosa era en plan de Pues pongo este lobo Ah, pero mira Está la luna llena Eso le tiene que dar más fuerza, ¿no? Porque es un lobo Bueno, vale La escena es así En plan de Pero Yu-Gi, piensa que la luna está ahí Eso le tiene que dar más fuerza Y él, ah, bueno Decides tú, ¿sabes? Choose your adventure Qué maravilla Bueno, así se diseñan los juegos de mesa Tienes tú las cartas de lente Y dices Yo le voy a poner Que la luna le dé más poder ¿Viste alguna vez Bakugan? Sí, sí, sí Ya me pilló mayor En una serie que vi mi hermano Pero algún capítulo vi Es magnífico, tío Porque el protagonista Es el creador del juego Y es un... Hostia, tú A mí lo que más me gusta Es que lo sorprenden Al cabrón Y dices ¿Cómo te ha podido sorprender? Si esto lo inventaste tú Cabrón También es verdad Leo yo algún guión O algo así Que escribí hace 10 años Y digo Yo esto no me acuerdo En absoluto Así que para ser justos Pues a veces pasa también A mí lo que me... Lo que me sigue flipando, tío Es que el protagonista De Yu-Gi-Oh Sea el jugador más Johnny Que existe Que le molan los combos Pero no conoce las cartas ¿Sabes? Porque en Magic también Hay estrategias de combo ¿Vale? Que tú juntas una serie de cartas Y ocurren cosas Que te hacen ganar instantáneamente O que, yo qué sé Imposibilitan que el otro gane Lo que sea Pero normalmente Cuando te haces un mazo de combo Lo que haces es Que todas las cartas Que no son el combo Vayan a buscar Esas cartas de combo ¿Vale? Porque tu objetivo Es ese combo El cabrón de Yu-Gi Se mete 5 cartas Que tiene que tener a la vez En la mano Para ganar la partida Sin ni una sola buscadora Por su polla gorda Y con el poder De creer en las cartas Va y le sale en la serie ¿Sabes? Seamos justos Eso fue culpa del abuelo Eso es cuando El mazo era del abuelo Y él solo lo había heredado Yu-Gi De lo que es culpable Es de Soy un niño Y no tengo dinero Así que todos los monstruos buenos Que me salgan en los sobres Me los tengo que meter aquí Entonces Yu-Gi En su mazo En su único mazo Tiene Arquetipo de guerreros Arquetipo de bestias Arquetipo de magos Arquetipo de demonios Arquetipo de robot Es plan Yu-Gi Yu-Gi para Tienes como 5 cartas específicas Al mago oscuro Y luego tienes Todo lo demás En popurrí Es un crack Tío Es la clásica Voy a meterlo en el mazo Soy el campeón del mundo De duelo de monstruos Mira tengo una rata De 1200 de ataque Bueno en Magic 1200 de ataque Es bastante potente Me imagino Al principio en Yu-Gi-Oh La cosa era en plan de Saco al lagarto No se que No tiene 700 de ataque Mi monstruo No tendrá oportunidad Y pocos años después Ya era lo Bueno pues Este es un monstruo básico Que se invoca tal cual Que tiene 2000 de ataque Es un poco una mierda Porque su único efecto Es que no puede ser destruido Y que si te ataca directamente Ganas el combate De forma automática Pero es lo único que tengo Claro No se Esto tendrá que confirmarlo Gente que esté más puesta En Yu-Gi en el momento En el actual Pero ahora lo habitual Es ganar turno 0 Turno 1 Turno 2 Como muy tarde ¿Verdad? Si si Es una locura No hay partidas Que vayan a más de turno 3 En niveles más o menos Competitivos De hecho irónicamente a veces Tarda mogollón el duelo Porque hay muchas cartas que mover Pero son como 2 o 3 turnos Vale 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 A ver hay gente que está diciendo que no Pero la grandísima mayoría dice que sí O sea que entiendo que Por ahí va la cosa A ver se puede llegar a Puede ocurrir No es que todos los duelos acaben así Pero ocurre más de lo que Claro dicen por aquí Turno 3 como máximo O sea En turno 3 en Magic Estás bajando un bicho 2-3 como mucho ¿Sabes? Es que es absurdo Antes tenías que Sacar monstruos débiles Sacrificarlos Para sacar un monstruo fuerte Hacer cosas de este estilo Ahora es en plan de Sacas una carta Como he sacado esta carta Puedo buscar en mi mazo Estas otras 2 cartas Al poner estas 2 cartas Puedo destruir todo tu campo Y entonces al destruir mis cartas Pongo estas 3 cartas Y terminas con 5 dragones de 5000 de ataque Que no se pueden destruir Y el enemigo nada ¿Sabes? Es absurdísimo Vale Vale Pero bueno A ver Nosotros entiendo Que jugaremos algo Que dure más de un turno ¿No? Si Nosotros vamos a Vamos a dar unos turnos aquí Además le he dado A que haya 15-30 minutos De turno Si necesitamos Así que Sin prisa Vale Fantástico Yo lo voy a necesitar Para leerme las cartas 30 veces Exacto He avisado por Twitter Y por mi ¿Podemos poner esto ya? Si dale Te estoy mirando grifos De arte En En Magic Y hay varios grifos Que creo que son ese grifo Pero no es esa carta Creo que el mismo grifo Ha salido en varias fotos Chupaba cámara Igual parecido Vamos a ver Esto está puesto Aquí Vale Ahí está Teníamos que importar El mazo ¿No? Me has dicho que lo podíamos hacer Sí Te pasé por correo El mazo Vale Esto era un blood deck Sabes que los mazos de Yugi Tienen su propio formato De datos El guay no sé qué Es magnífico Te puedo encontrar El starter deck No te puedo encontrar El mazo de Kaiba De la serie temporada 2 No, no Está bien Está bien Entiendo que aquí habrá O magos negros O dragones negros O algo así ¿No? Tenía Kaiba Kaiba tenía el dragón blanco De ojos azules Eso no era Ah, yo tengo el dragón blanco Vale, guay Sí Mira tú ¿Por qué querías a Yugi antes? ¿Por qué pensabas que era de Yugi? Porque pensaba que el de Pensaba que Yo recordaba Fíjate tú la fumada Pensaba que Kaiba Era el mazo del mago negro Y que Yugi era el mazo Del dragón blanco De ojos azules Pero claramente no Una cosa muy interesante de Yugi Es que Yugi es un personaje Muy oscuro Y muy chungo Pero es el protagonista Y está todo el rato Con el rollo de La amistad Y los amigos Y los juegos Y seguir las normas Pero en realidad El tío es a lo Ah, veo Veo que has robado Algo de dinero A los estudiantes Te maldigo Para que pierdas la vista El resto de tu vida Y te vuelvas loco Hostia tú La fantasía ¿Qué ocurre? Los primeros capítulos De Yugi Consisten Como Patrón En que A Yugi Como es un Mierdecillas el pobre Le hace bullying a alguien Y entonces sale Yami Yugi Que es un faraón Antiguo Oscuro Encerrado en un artefacto Milenario Y dice ¡Ah, sí! Pues a ver Qué castigo diabólico Eterno te doy Para Para vengarme De lo que le has hecho Al pequeñajo Y es magnífico O sea El artefacto Era el collar Este que llevaba Que era como una pirámide Invertida Que eso tenía que pesar Un quintal ¿Verdad? Ya es súper incómodo Va a acabar con una chepa El Yugi Con razón Tenía que vestirse Todo de cuero Para reforzar El truco Claro Eso si no pasa Por un barrio chungo Y se lo roban ¿Sabes? Que pasó Más de una vez Ay La serie de Yugi Tío Qué fantasía Y es curioso Como puede Apoyarse Un juego De cartas Entero En la nostalgia De De una serie De dibujos Sí tío Luego ya era Una retroalimentación Brutal Entre uno y otro Claro Y luego ya hacían Una vez empezó a andar Esto pues ya Mucha gente jugaba Por Yu-Gi-Oh Y ya está Pero en sus orígenes Era A ver qué bicho chulo Salía en la serie Y de ahí sacaban un mazo Y luego empezaron a hacer Juegos de cartas En motocicletas Fantástico Fantástico Si hay algo que le hacen falta A las motocicletas O las cartas Y si hay algo que le hacen falta A las cartas Es una combinación Que yo sigo sin entender Hoy en día Que es el plan Echaban una carrera De motos Mientras hacían un duelo Y entonces El duelo repercutía En la velocidad De las motos Y la velocidad De las motos Repercutía en el duelo Es como el ajedrez con boxeo Que puedes ganar por KO O por jaque mate Me gusta Me gusta Me gusta Y encima Eso fue cuando metieron Los sincrosamons Que tenías que andar contando Sumando y restando estrellas Y yo me imagino A ver Tengo tres estrellas Cuatro Se golpea ahí Contra el baden Sincrosamon Sincrosamon Palabras inventadas Yo me acuerdo De los dioses Había como unos dioses Los dioses egipcios Eso Que eran De acuerdo Un amarillo Uno Creo que era Rojo El amarillo Era el Hostia ¿Cómo era el Alado de Ra? ¿El qué? El no sé qué Alado de Ra Se me ha ido totalmente De la Alguien lo dirá Es que me he acordado De que había un chiste Con ultra mega chicken Entonces ahora me sale El ultra mega chicken Alado de Ra El mega ultra pollo Dizan Ahí estamos Luego estaba Obelisk El torturador Dragón alado de Ra Dragón alado de Ra Luego estaba Obelisk el torturador Y luego está uno Que en Japón Se llama Osiris Y en Estados Unidos Se llama Slifer Slifer ¿Por qué se llama Slifer? ¿Por qué? Porque el productor Ejecutivo de la serie Se apellidaba así Y dijo Yo creo que este bicho Tenga mi nombre No jodas Pero que puto abono La mayoría de los nombres Están cambiados En esa serie también Porque Que maravilla Tea era Anzu Joey era Yonuchi O sea Todos están cambiados Menos Yugi, Seto Y un par más Y los nombres de cartas También Y entonces dicen El Ra El dragón alado de Ra Obelisk creo que también Era un dios egipcio Pero ahora mismo no me acuerdo Lo han dicho varias veces Por ahí Así que supongo que sí Y este Osiris Y dice No Slifer Slifer Por el productor ejecutivo Vaya puto amo Bueno ya te conté Que en Magic Paso También tuvieron que hacer Un cambio de nombre Una carta Pero por mala suerte Que una carta se llamaba Corona El azote de no sé qué ¿Sabes? Y el set salió justo Cuando el coronavirus O no Supongo que se están vendiendo caras Las cartas que tienen El nombre original Porque la virgen Sí me imagino Y en esa serie También borraban las pistolas Y las cambiaban por dedos Apuntando Ya está Perdona La corona de la muerte La corona Hostia Qué mala suerte Las pistolas Las cambiaban por dedos Sí Tenías a gente Apuntando para matar Y eran señores Como apuntándote De forma acusatoria En plan mexican Mexican standoff De niños de 10 años Que te disparo Que te disparo Pium Pium Escuda para siempre Eso es legal Con las normas de 2004 Sí Con las de 2002 Te ya no Hostia tío Me gusta que Había cartas Que te venían En todos los sets básicos La del agujero oscuro El revivir del monstruo Y todas estas Y que al poco tiempo Esto está baneadísimo Pero baneadísimo Las cartas más comunes Baneadísimas Ya ves Es que el tema De los sets Y cómo se relacionan Las cartas con otras Y tal Es una cosa En Magic Banearon una tío Porque hacía combo Con el Black Lotus Que es algo que dices ¿Cómo? ¿A qué porcentaje De los jugadores Les afecta ese combo? Pero claro A los que les afectaba De repente Tenían un mazo Tan jodidamente roto Era cargarse un formato Y antes de banear El Black Lotus Banearon la otra Aquí en Yu-Gi-Oh! Lo que les ha pasado Más de una vez Es que al traducir Una carta Le han puesto un nombre De algo que después Sería un formato Entonces a lo mejor En Japón Había uno que era Yo que sé El sapo feliz ¿Vale? Y entonces aquí lo llaman Rana de la felicidad Y más adelante Pues aparece El set de las ranas Si el nombre del monstruo Contiene rana Puedes hacer tal La jodiste ¿Sabes? Porque esa no debería Pero es porque pone rana Claro Claro Pero bueno A ver ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que ir? Yo ya tengo el mazo Vale No te estoy viendo Así que no sé Qué estás haciendo realmente Supongo que tengo que ir Al enlace este Que me has pasado ¿No? Aquí Espera ¿Ya metiste el mazo En tu tal? Sí Está a 0-2 Caiba Guay Cuenta cartas en main Guay 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 Guardaste ¿no? Creo que sí Duel Dex Sí, sigue estando ahí Guay Pues entras en el enlace Y en principio Por lo que dices And Google Debería Aparecerme a mí Aquí Que sales Vale Connected Authenticating Debería estar entrando Vale Por ahora No veo nada Pero te creo No va a pasar nada No está entrando No está entrando Te has puesto la misma foto que yo Cabrón Me he puesto el mago Sí ¿Sabes lo que me molesta De ese dibujo del mago? ¿El qué? Te doy una oportunidad De averiguarlo Tú míralo y dime Si te molesta algo de él Eh... Va a ser algo de proporciones Imagino Pero no veo muy bien la imagen Porque es muy chiquita Mira La rodilla También puede que te moleste Que tenga una postura un poco homosexual Eso lo entiendo Pero Eric, yo no sé cómo tú A mí no me molesta eso Pues El tío tiene como Como una cosa Enredada en las piernas Y en la rodilla Tiene una Una No me sale el nombre No sé hablar español Pero tiene un remolino ¿Cómo? Una espiral Sí Ah, vale Que conecta con la pierna ¿Verdad? ¿Verdad? Es como que tiene la pierna en plan Pues ya no la puedo estirar De niño me ponía muy nervioso Y de hoy sigue ocurriendo Probablemente el dibujante dijo Voy a poner aquí un remolino Que queda muy chula Y no pensó Bueno Yo elijo STA01 Yugi Pues yo solo puedo elegir Este Correcto Y le tengo que dar a Ready Supongo Sí Ready No sé darle a Ready Yo le estoy dando Y no está pasando nada Press Ready Ah Waiting for Pellas Everyone is ready Press Start Puede que le haya dado Un millón de veces a Ready Elige pedra, papel o tijeras Eric Vale Yo elegí tijeras Porque así te lo meto en los ojos Y pierdes Tijeras siempre gana Debi elegir tijeras Eh no no está mal Tiene la música un poco alta esto Este musicote Espérate Espérate Sí sí yo también tengo que bajar Un poco Madre mía Super discotequero Me está riendo eh Me cago en la puta Vale ya está Me voy a quedar con Con mi música chill Espérate que yo no lo tengo Oh dios mío No puedo bajarlo Está arriba a la izquierda En options Ah Vaya Vaya ritmito Guapo ¿no? Uff Se pasó un poquito Se pasó un poquito ¿Hay alguna forma De ampliar las cartas? Porque son muy pequeñitas Eh sí que son bastante pequeñas Creo que al mirar No Pensé que al mirarlas Saldría al lado O algo así El tema Eh algunas de estas me suenan El bicho este me suena Ah vale Si de options Pasamos a cardinfo Sale Vale 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 Guay A ver Entonces Ehm Wow wow ¿Qué decías del cardinfo? Eh arriba Donde pone cardinfo Clicas Guay 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 Ahí estamos Ahí estamos Ehm Wow Tengo una cosa guay A ver A ver a ver A ver ¿Por qué has puesto Una carta De lado O boca abajo Explícame Explícame cosas básicas Rangu Porque no No estoy entendiendo Que está ocurriendo Yo pensaba Que aquí me ibas A explicar un poco Las bases Pero estás Vomitando cartas En el En el escenario Y ni siquiera Me estás enseñando Lo que hacen Ay 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 Verdad Coño Ay Ay Verdad Que las series Siempre las ponía boca arriba Mira Eh Cuando invocas Un monstruo Decide si lo invocas Boca arriba En modo de ataque Que es en vertical Vale O boca abajo En modo de defensa Que es en horizontal Boca abajo En modo de defensa Es en horizontal Si Lo que he puesto yo aquí ahora Entonces tú cuando atacas Mi carta se da la vuelta Vale Pero yo no sé Que carta es Correcto Por eso se pone Para darle una ventaja A los monstruos en defensa ¿Sabes? Vale Eh La cosa es Si tú atacas A un monstruo defensivo Que tiene más defensa Que tú ataque Te haces daño a ti mismo Es como que te rebota La diferencia Vale ¿A mí como persona O a mi monstruo Y se muere? A ti como jugador Tu monstruo no se muere Contra uno de defensa Yo te ataco a ti Y tú me atacas a mí ¿O atacamos a los monstruos? Eh Atacamos a los monstruos Y cuando no hay monstruos Atacamos a la persona directamente Pero Vale Si un monstruo Con 500 de ataque Ataca a un monstruo Con 1000 de defensa Que está en defensa ¿Se muere? Ningún monstruo se muere Pero tú te haces 500 de daño A ti mismo Es como que te rebota El ataque de tu monstruo A ti Vale Eso no tiene mucho sentido Pero vale Vale Y ya se queda dado la vuelta Cuando le has dado la vuelta una vez Salvo que tenga algún efecto especial Que le haga darse la vuelta de nuevo Vale ¿Las cartas pueden atacar El mismo turno que salen? Eh La mayoría sí Vale No hay recursos en plan maná Ni nada por el estilo Y si tienes 3 monstruos Puedes atacar 3 veces Salvo que algún efecto te lo impida Y si no hay maná ¿Cómo saco los monstruos? Eh Los monstruos de 4 estrellas o menos Se pueden invocar directamente Los monstruos de 5 y 6 estrellas Requieren un sacrificio Que es uno de los monstruos Que tengas en el campo Y los de 7 en adelante Requieren 2 sacrificios Menos los dioses egipcios Que requieren 3 Pero no tenemos Así que da igual Vale Vale Las cartas trampa Las tienes que haber colocado en el campo Para poderlas usar Y las cartas mágicas Dependen de unos iconos muy majos Que yo siempre olvido cuáles son Vale No me ha salido ninguna de esas Así que ya irán saliendo Vale Vale Eh Turnendo Ahora sacaste una carta A ver Espérate Espérate Que esto tiene mucho texto Eh Léelo Léelo Que no me gusta Dice Eh ¿Quién es Lord of D? Soy yo Eric ¿Quieres ver la D? Vas a ir diciendo Lord of D creo que es uno Un señor de los dragones Vale Tengo una carta La traducción también Está la carta Y debajo la traducción En español ¿Ah sí? Yo lo estoy viendo en inglés Igual no le he cambiado el idioma Mírale Oh Pues cámbiale el idioma Tío No sé Es tontería No sé Se puede hacer O no Bueno No pasa nada No pasa nada Vale Más Más handicap Para el Para el jugador Que no ha jugado nunca Vale Entonces Esta carta no puedo usarla Porque me pide Que haya un señor por aquí Así que Yo Por lo que has dicho Creo que puedo hacer así Te ha tocado la flauta Esta del señor del dragón ¿Verdad? Eh Sí Vale Me siento muy orgulloso De mí mismo Por haberlo sabido Vale Tengo que darle Ok Eso es Que si Si sacas al señor De los dragones Y utilizas esa carta Puedes sacar a un dragón blanco De ojos azules Así Pasándote por el forro Todo ¿Sabes? Vale Eh Vale Hane Hane Esta carta Es considerada Un muñeco ¿Cómo qué? Ah no Esta carta No es considerada Un muñeco Es bueno saberlo Ahora yo no sé De qué está hablando No puedo jugar Más de un bicho No puedo jugar Todos los turnos Tienes Una invocación normal E ilimitadas invocaciones Especiales Pero las invocaciones Especiales Requieren Condiciones especiales Pues yo he sacado Al Tonto Por cierto Este monstruo Tiene No sé si lo has leído Tiene efecto de volteo El efecto de este monstruo Se lleva a cabo Cuando se da la vuelta O sea que lo tendrías Que haber sacado Boca abajo Vale Y al darle la vuelta Después tú O atacarlo yo Y darse la vuelta Automáticamente Es que yo Yo tenía un plan Pero me he chocado De frente con que no puedo Invocar más de una cosa Así que Vale, perdón Culpa mía No, no, tranquilo El plan se retrasa Esto me ha pasado Como con lo de Ponerlo boca abajo Que lo di por hecho Muy fuerte Entonces no me di cuenta Vale, entonces El juego me está diciendo Que yo puedo poner esto Vale Voy a poner eso ahí Y creo que ya no puedo hacer Nada más este turno Ahora Si le das a End phase Que es el de abajo del todo Izquierda abajo del todo Izquierda abajo del todo DPSP Ah, vale EP es el final Estaba buscando EF Porque soy un crack Es inglés De acuerdo Le da un poco de ataquito A veces a la carta Cuando lo estás colocando Vale Pues voy Por favor No Ahí Igual debería cambiar Pero te voy a cambiar De sitio mi cámara Vale ¿Estás tapando algo? Si se llena mucho esto Igual sí que acabaré tapando algo Vale Entonces si dos monstruos Están en modo de ataque El que tiene más ataque Mata al que tiene menos Tú recibes el daño restante Al restarles los ataques Y sí que se destruye el monstruo Porque no está en defensa ¿Sabes? ¿Y tú puedes atacar ya a saco? O sea He mandado a ese bicho a morir Ahora mismo Si yo quisiera poner más cartas Y hacer más cosas No te podría atacar Porque tendría que seguir en esta fase Pero ahora que ya he hecho todo lo que Sí Ahora que tengo todo lo que quería Puedo ir a la battle phase He hecho de menos un Que sonaba en un juego de DS El que jugué mucho Y ahora desde aquí Puedo elegir atacar A hane hane Activar carta Un efecto puede ser encadenado No Vale Y yo he recibido daño directamente Sí Vale Las cartas tienen arrollar ¿Las cartas tienen qué? Arrollar Es como se llama La mecánica de que el daño Atraviesa en Magic Vale, vale Eso también lo hay aquí Pero para los de defensas Con algunas habilidades Y cartas Vale, vamos a poner Esto aquí Las Los espacios de los lados Tienen como Eso es para los péndulos, tío O sea Vale No tenemos péndulos, ¿no? Eso es Creo que no Los péndulos aún no existirán En unos 15 años Así que no nos tenemos Que preocupar por ellos Entonces yo debería Poder poner esto If another monster Is normal Or flip Vale ¿Qué son los LP? Life points Vale Vamos a Voy a poner Así ¡Wow! Porque esta tiene Además de no ser un puppet Que eso está bien saberlo Ajá Tiene más defensa Que ataque tiene la tuya O sea, que entiendo Que no me la pueden matar A menos que haga alguna triquiñuela Acto seguido Esta carta no se trata Como una marioneta Es un dato Que O sea, los datos Hay que darlos Y esta carta te lo da Eso es correcto Bien Visto lo visto Le he dado la vuelta Le he dado la vuelta A mi carta de efecto ¿Ves que es naranja? Sí Target One monster To the field Destroyed ¿A pelo? ¿Es un removal eso? Sí ¿Un removal gratis? Sí Caray Pero te dio 500 de vida No te quejes No, no Yo A ver Estoy intentando que algún bicho aguante Pero yo que sé Por lo demás Tú si ves Te lo podría haber matado directamente No sé si viste que tenía menos ataque Que mi elfo ¿Tenía menos ataque? Que tú Sí Espera Déjame que lo mire bien Pero si tienes 1000 de ataque Pero tiene más defensa Pero estaba en modo de ataque Lo pusiste en vertical Ataque contra ataque Vale 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 Es que en Magic Atacas a la defensa Entiendo Y bueno Atacas a la defensa básicamente No atacas al ataque Entiendo Entiendo Tiene cierto sentido Supongo Si no piensas mucho en ello Tiene cierto sentido Me imagino Supongo Vale Pero claro Ahora tienes bichos muy gordos Y no tengo una puta mierda Sí Y ahora que no tienes monstruos Te puedo atacar directamente Claro Claro Entonces te Suena un poco como a que te he clavado un cuchillo Sí Sí Vale Lo malo es que ahora tengo Summon es poner en modo ataque Set es poner en modo defensa Vale 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 Tengo un efecto que podría encadenar Y me lo preguntas siempre Me pone de los nervios Vale De esta me acuerdo De la ilustración Mola Mola que tienes en el campito La fusión Y yo tengo una cosa ahí Como de magos Vale Pero claro O sea Tú ahora tienes tanto poder En el campo de batalla Que cualquier bicho Que yo ponga Si sacas algo Que tenga de defensa Más de 1400 Yo no le puedo hacer Nada ahora mismo Claro Pero eso no son 4 estrellas Sí Bueno en mi mano no En tu mano no En tu mano no Entonces que debería hacer Si saco este bicho Va a morir Si no saco este bicho Me voy a llevar Ninguna de las trampas Que has puesto Le da ninguna ventaja O puede eliminar A mis monstruos O tienes alguna Que te permita invocar A otro monstruo Puedo hacer así Hacerte daño Ah vale Sí ves Eso me lo puedes hacer Esto no sé cómo darle ahora Uy espera Le di a que sí A una cosa que le quería dar Que no Cancel Vale Vale Me salió una cosa La quería quitar Y le di al contrario Bravo No no Es que no puedo hacer Nada No tiene sentido Que saque un bicho Si va a morir ¿No? Instantáneamente Sí claro A menos que quieras Matarme a uno De los que tengo yo Por ejemplo Hacerme un poco de daño Pero no sería Lo más Bueno Bueno claro Entiendo Pero claro Moriría justo después Casi que mejor por Bueno a ver La vida también es un recurso Pero me quedan A veces la mejor opción Es no hacer nada Sí me voy a esperar Un turno más Aunque creo que me quedan Dos turnos de vida Y ya está Vale Si quieres te doy un turno más Para que le pilles el tema Eh Vale No 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 Tú Sin piedad Sin piedad Cuando me dijiste Vale Terminé el turno Vaya Te paso el turno Y aquí es como si hubiésemos Robado dos veces No ha pasado nada Venga Pues Eh Yo voy leyendo Lo que hace la carta que roba Mmm Uh Esto es interesante Estoy pensando Es que ahora me siento Un poco mal No 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 Estoy aprendiendo En la primera partida No te voy a ganar En la primera partida Es imposible Te voy a Te voy a penetrar Muy fuerte con mi elfo ¿De acuerdo? Vale Ahora este demonio cornudo Va a hacer lo mismo Vale Y mi insecto Inteligentemente llamado Come hombres Te va a dar lo tuyo Mmm Ahí estás End phase Vale Perfecto Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuáles son mis opciones? Uh Vale 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 Esa le ha gustado Vamos a empezar poniendo Al Pollo Uh El Not Mega But Ultra Chicken Este monstruo cae en picado Y ataca con una lluvia de cuchillos Que almacenen sus alas Eso no es un efecto No tiene ninguna relevancia Para nada Solo es texto Uh Tonificación Monstro Es de tierra este bicho A NERF Monster Ah Tiene que ser de tierra Vale Claro Es un pájaro Es lo menos de tierra Que existe Solo podría ser menos de tierra Si fuese un pez Si quieres Se lo puedes poner Al insecto conmigo Se lo pongo Al insecto conmigo Es claro que así Si gente Leer la carta Explica la carta Eh Activate One card Yes Por supuesto Espera que creo que le he vuelto a dar Que si cuando le quiera dar Que no Ahí ¿Ya estamos? Pues yo tengo que activar esto ahora Porque le he dado que si Sin querer Uh Esta es muy buena Tío Eh No Estaba esperando que tuviesen más monstruos Pero Eh Vale Pues dale dale Me están diciendo Ya eres jugador Pero los jugadores de Yugi No leen las cartas Fantástico Esa es bien típica La verdad es que sí Entonces Claro Yo estoy Estoy prácticamente Muerto Estás difícil Pero tú ahora me puedes matar a mi monstruo más fuerte O hacerme mucho daño y ando por el más débil Puedo ir a la battle phase Y yo creo que me interesa matarte el más fuerte Que es este Probablemente tengas Eric Números Lee Tiene 1300 de ataque Y 1400 tiene el elfo Ah vale Sí, sí Vale Es cierto Bueno No viene de De 100 o 200 No pero ya sabes Es que como están las cartas al revés Pero los números están bien Me lío un poco Vale He hecho esto Yo creo que ya he hecho Todo lo que podía hacer Me ha gastado un encantamiento Y tengo un encantamiento boca abajo Que no puedo usar Pero vamos bien Yo diría que me matas ya Porque probablemente tengas alguna carta ahí Que me mate al pollo Y me mate Pero Nah hombre no Dale calla Yo no te haría algo así No juegues con la comida Rangu ¿Seguro? Uh, esa me suena Robas al monstruo A pelo ¿Tú sabes lo caras que son las cartas en Magic Hacen eso? Esto está baneadísima Lo haces gratis porque te sale de la polla Está baneadísima esta carta Eric Esto ha sido muy mala hostia por mi parte Lo reconozco No, no, no Matarte con tu propio No ha salido un anuncio Respecto Matarte con tu propio bicho Es de mala hostia Respecto No voy a hacer ¿Cómo cierro este puto anuncio ahora? No voy a hacer O sea no voy a cambiar el mazo Porque no tengo tampoco Banquillo Pero vale Más o menos he pillado algunas cosas Vamos Creo que Creo que ya puedo empezar a frenar un poquito Venga Play next round Es que en Magic hay unas cuantas cartas que roban monstruos Pero normalmente son muy caras Muy muy caras Porque es un efecto muy potente Es un menos uno al rival y más uno para ti ¿Sabes? Es una diferencia de dos monstruos Sí, sí, sí Está limitado a una en Yugi actual Es bastante exagerado Este pues no veo razón para no llevar esa carta en todos los mazos Bueno, a ver Yo estoy pensando con el A través del prisma de Magic Entiendo que si en este juego ganas en turno uno Pues te da igual robar un bicho al otro ¿No? Pero en Magic es muy potente Estoy haciendo un cambio aquí Para modificar el mazo habría falta entender el mazo Sí A ver, he entendido algunas de las cartas He entendido lo que hacía la flauta esa Que invocaba dragones Pero necesitabas al invocador de dragones Porque la flauta no se sopla sola Y tenía el dragón Tenía la flauta Pero el señor estaba descansando Así que Vale Dicen este monstruo no puede ser target de efectos Listo Sí, en Magic hay una palabra para eso Que se llama Hexplug Es una mecánica tan extendida Que tiene su propia palabra Igual que las barajas de Yu-Gi-Oh Tienen su propio código Claro Vale, vamos a ver A ver, ¿empiezas tú? Empiezas tú Vale, esto está bien para empezar Estoy mirando que hagan cosas Pero claro, como me explica aquí La vida de las cartas Ánimo Si la carta es naranja Es un monstruo con efectos Si la carta es amarilla Olvídate de leerla Vale, vale, vale Eso no me lo sabía Menos por el tema este de Este monstruo es tierra Este monstruo es pájaro Este monstruo... ¿Sabes? Eso sí te conviene mirarlo Sí, eso sí Uh Buen bicho Vale 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 Pues voy A sacar Al primo mayor Ojo Ojo Ese es gordo Si te fijas Tiene cero de defensa Porque era un zombie Y la primera tanda de zombies Tenían todo un rollo Acerca de Ah, es que como son zombies No se pueden defender Porque se rompen Y años después ya lo dejaron Y ahora hay zombies con defensa Claro Ya no Ya no Claro Ah, vale Es decir, es que O sea, tú me sacas un monstruo Que tiene 1600 Así en modo ataque Si yo pongo uno en defensa Y tú le atacas ¿Se compara defensa con defensa? No Se compara ataque con la defensa Del monstruo que pusiste tú en defensa O sea Pero aunque lo mate No te hago daño Porque estaba en defensa Vale O sea, si es defensa Es ataque a defensa Si es ataque Es ataque a ataque Sí El que ataca Siempre ataca con el ataque Es innecesariamente complejo O sea, si yo puedo mirar mi mano Y decir Vale, no tengo nada contra ese bicho O sea, me tiene que atacar Pero lo que sí puedes Es poner a cualquier monstruo De cualquier defensa Y no vas a sufrir daño Vale Pero claro, no me interesa Hacer eso de momento Vamos a dejar esto aquí Y nada De momento Pues mira Me voy a comer la hostia Vale Ya lo sé, gente Ya No tengo ni puta idea de Yu-Gi-Oh Pero igual Algún que otro torneo de Magic He ganado, ¿vale? No os agobiéis, gente Empezar en estos juegos Es un asco Ni que yo estuviera jugando Súper bien tampoco Vale Ahora lo malo Es que tú tienes aquí Unas cosas Que podrían ser peligrosas Así que por ahora Me voy a abstener De atacar Vale Pues yo voy a Activar esto ahora Hijo de puta Menos mal Menos mal Menos mal La podría La podría haber jodido Muy fuerte Había sacado Un monstruo Que sirve Específicamente Para darle vuelta A estas cosas Y mirarlas Ah, mira El dinosaurio Vale Vamos aquí Y atacamos ¿Por qué estos hologramas Duelen? ¿Sabes qué? Parte de la trama De los episodios originales Era Que los monstruos de Kaiba Asustaron tanto Al abuelo de Yu-Gi Que casi se muere Hostia Estaba muy mayor El abuelo de Yu-Gi Y le dio una pechusca A ver, para ser justos Para ser justos Sí Pero es un poco Regulero Vale Como ya has usado Tu carta del triunfo Creo yo Vamos a hacer así No puede ser Y en el battle phase Me vas a matar A mi dinosaurio ¡Pam! Estoy teniendo Una suerte increíble Me están saliendo Los monstruos más fuertes De Yu-Gi Cuando no deberían Y a mí los que están Justo debajo de los tuyos Es bastante Bastante molesto Lo que mola es que El mazo de Kaiba Se centra en el ataque Es combatente Fantástico Tengo al puto Shadow de Hedgehog De Yu-Gi-Oh La verdad es que Esto es bastante Shadow Va ¿Esto qué hace? Este no es No Lo dejo aquí por si acaso Venga Me incomodan Las cartas Trampa Y las cosas Esas De la parte de atrás No me fío No sé si tengo Lo necesario Me da un poco de miedo Voy a esperar A tener un poco más De margen En la mano ¿Qué puta mierda De sinergias Tiene este mazo? Todos mis bichos Son bestias No tengo ni una puta Carta que sea De tipo tierra El amo de los dragones Que solo tiene bestias Casi ningún Ya ves Es que el cabrón Tiene la tierra esta Que da O sea El campo este Que da poder A los de tierra Y no tiene Monstruos de tierra Es que es un crack Tío Ay puto seto Y este no tiene excusa Que él era rico Es que tío ¿Son de tierra? ¿Dónde dice que son de tierra? Te sale ahí Monster Normal Por ejemplo Beast Warrior Earth Pero ¿Dónde lo dice? ¿Eso? Beast Warrior Normal ¿No dice tierra? ¿Al lado del nombre? ¡Ah! ¡El símbolo al lado del nombre! Vale, 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 vale Sí Pero debajo Te tiene que salir En plan de Monster Normal Fiend Dark Por ejemplo ¿Sabes? O Wind Beast Earth No lo dice la carta Lo dice la descripción Claro En la carta solo sale un símbolo Que tú te tienes Y te lo tienes que saber Ok, ok Entiendo, entiendo Vale Pues vamos Vale Creo que voy a sacar A este hombre ¡Uh! Espérate Ah, vale, no Pensaba que era otro Y vamos a activar esto A este de aquí Vale Y ahora voy a la batalla Me van a hacer fosfatina Voy a la batalla A la fase de batalla Y le pego a este De Este Attack A este ¡Uh! Bien, bien, bien Y... A ver que me sale Y creo que ya estamos Vale Vamos a dejar entonces Coño Esto aquí Esto aquí El control de esta página Es un poco regulero, eh Sí Tenías que acostumbrar Tenías que acostumbrar Venga Tiene muchas trampas Eso me preocupa De momento he visto He visto efectos Muy heavis Pero no puedes preverlos Porque no hay maná Quiero decir Maná, maná Si tú ves que el otro Deja dos manás azules de pie Dices Igual tiene un counter spell Si ves que deja Ocho de pie Dices Igual me va a limpiar la mesa Pero como limpiar la mesa Y matar monstruos Es algo que se hace gratis Y porque te sale del forro De los cojones Es como Buena suerte Bajando bichos Vale No me queda otra Vale Ha puesto uno de De defensa Ojo Ojo Debo creer en el corazón De las cartas Un encantamiento ¡Uh! ¡Bam! ¡Sogen! Todos los monstruos Bestia Y Guerrero Bestia En el campo ganan 200 de ataque y defensa Vamos a sacar Esto ¿Me dejas sacar esto? ¿Qué quieres que marque? No sé qué quieres que marque ¿Estás invocando un monstruo De muchas estrellas? Ahora Vale ¡Uh! Vale Entonces Vamos a Esto va a doler, eh Vamos a la Battle Phase No me ha dejado ir a la Battle Phase Inmediatamente O sea que tienes alguna carta Que puedes activar en cualquier momento Correcto Y lo que voy a hacer Va a ser Atacar aquí ¡Ay! Vale Me hicieron fosfatina Vamos a atacar A Rangu ¡Ah! Perfecto Vale Pues Final ¿En la Main Phase 2 ¿Se pueden sacar bichos? Eh... Sí Si no los has sacado primero Vale Vale Pues visto Lo he visto Claro Ahora para poder recuperar Tendrías que limpiarme la mesa O sacar un bicho Que sea tan fuerte Que no puedo hacer nada con él Sí Básicamente O quedarte un bicho No es para siempre Creo, eh No, pero tú Te lo quedarán más fuerte Más flojo, ¿no? Porque el Shoggen No te hace efecto a ti Es un campo El campo se afecta a todos A menos que yo ponga Otro campo aquí Ah, es a todos No es en mi lado Vale, vale, vale Sí, sí, sí Ahora estoy comprando Fillo de puta Entonces Si dos bichos Con la misma fuerza Se chocan ¿Qué ocurre? Se mueren los dos Y nadie recibe daño Vaya La clásica de Robarme el bicho Y sacrificarlo He hecho una cosa Espero que te haya gustado Ha sido bonita Me tienes que reconocer Sí, sí Que ha sido Tengo un colega Tengo un colega Que tiene un mazo Que funciona justo A hacer eso ¿Quieres ver otra cosa? ¿Vas a hacer algo más grande? Si quieres Dale, dale, dale ¿Le pones una espada al bicho? ¡Claro! ¡Claro! Dale una espada al Dimoni Claro que sí Bueno, aquí nada es seguro Porque tú ahora mismo Podrías tener un agujero negro Y joderme la vida Yo no tengo ninguna Carta que diga Roba más cartas Este mazo es un poquito Una mía Las hay Ahora mismo no la tienes Pero las hay En face Vale Vale, ¿qué haces? Sí, creo que en esta versión No te lo regalaban todavía Ahora me sale el puto Olor de los dragones Pues ahora no hay dragones Ni hay flauta Así que Come polla Eso de tener solo Una copia de cada carta Y que ninguna tenga Ninguna clase de sinergia Con las demás Es un poco una mierda Es que tú ahora tienes 2.900 de ataque Es una burrada Es una locura Es totalmente injusto Pero tienes Tienes cosas que me pueden matar Sí, sí Bueno, tendrán que salir primero Eso es lo malo Tienen que salir Pero existen Pues yo paso Yo es que he tenido mucha suerte Este combo que tengo aquí En realidad lo tenía Desde el principio Estaba esperando Estar en apuros Y me pusiste en apuros Pero es que Estaba allá Fue súper injusto Que te salieran Peores cartas Las dos veces No, no, no pasa nada Vale Pues voy a poner esta O no No, no voy a poner esa Battleface Porque ¿Y si me destruyes? ¿Y si? Ah, sí que es fácil destruirme Mystical Horseman A Kaiba se le den las intenciones ¿Qué vas a hacer en tu segunda fase principal? Termina Fantástico ¿Me vas a dar una paliza con el Magic? Que ni siquiera lo he jugado nunca No, no En absoluto Vale 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 Esto es un Un instant Me gusta porque Eric Tiene unos términos ¿Sabes? Eso está guay Pero no llego yo a eso Ni de puta broma 2900 es Es mucho Es que me Es la mejor carta de mi baraja O sea Hay quien te dirá No, es el Mago Oscuro No Porque el cráneo convocado Solo requiere un sacrificio Y tiene 2500 de ataque Igual que el Mago Oscuro Supongo que puedo Echar esto A los perros Vale Y vamos a Plantar esto Mi única Mi única esperanza Es robarme Es robarme un Remugal Y que Yo que sé Que Rangu se tropiece Se dé un golpe en la cabeza Y se quede ahí tonto Estoy pensando Es que me da Cada vez que alguien Pone cartas ahí detrás Yo sé que En estos Venían cartas Muy rotas Pone tenso Pone tenso Sí, sí, sí Hay unos clics O algo Estoy viendo Clac, clac, clac Y me está poniendo nervioso Ah, perdón Soy yo con un boli Ah Ya paro, ya paro Me ayuda a pensar Me ayuda a que no piense Ah, dices que te pone nervioso Vale ¿Qué vas a hacer en tu siguiente fase principal? Ya no lo sé Ya no me acuerdo Funciona, funciona ¿Es esto el corazón de las cartas? Es que no puedo hacer nada más Estoy alargando lo inevitable Estoy desperdiciando cartas tontamente Eh, o no A lo mejor te sale algo bueno Mira, a mí me ha salido algo bueno Qué bien, ¿no? A mí me beneficia Ah, es otro aura de estas que afectan a todo el... Sí Vale ¿Cómo se llamaba esto? Campo Campo, vale Este campo en concreto se llama ya a mí Pero es una carta de campo Los encantamientos Lo curioso es que hagan efecto a todo el campo de batalla No solamente a tu lado Sí, aunque ahora que los dos tenemos activo Creo que el mío me hace efecto a mí El tuyo te hace efecto a ti Y hay algunos que rompen el campo contrario Vale Terra de terrible Pues que es terrible, la verdad Yo recordaba mejores las cartas del mazo de Kaiba No hay... No hay formas de robar cartas Sí Lo que pasa es que O no estaba todavía la olla de la codicia O no está en este mazo por algún motivo Pero sí Hay muchas formas de robar más cartas Que están muy rotas Hay uno que se llama libera tu mente Y que lo único que hace es coger a otro Libera tu mente del mazo Pero gracias a ello reduce ¡Uh! ¡Nya! ¡Mi espadita! Ahora En vez de 3100 que superan al dragón blanco de ojos azules Tendrán unos míseros ¿Cuántos? ¿Soy yo el que te está impidiendo avanzar o eres tú? Creo que sí ¿Que eres tú? Sí, creo que eres tú Cáncel No waiting for the opponent ¿What? ¡Sí! ¡Has activado tu carta trampa! ¡Refuerzos! ¡Con refuerzos puedo aumentar la defensa del monstruo y el campo! Bueno, venga Me quitas ataque Pero me das defensa Me parece justo ¡Ay, por Dios! No sé qué ha pasado Todos le hemos subido stats a algún enemigo En alguna ocasión No te sientas mal por ello Así o sin querer No sé por qué estaba esperando que le diese esa carta Yo no quería Si le hubieras dado cancel Se le habría quitado Vale Voy a poner esto aquí Ahora que ya me siento finalmente seguro Y voy a pegar Me parece que en el anime al principio Solo podía atacar a un monstruo Bueno, el anime me imagino que torcían un poco las normas O sea, el anime al principio es que no había normas Y después había Pero se las pasaba un poquito para el porro Esto es bastante frustrante Porque lo único que puedo hacer es echar monstruos para alargar mi muerte Sí, tío Pero tienes cartas que te pueden ayudar Lo malo es que como no hay forma de buscarlas Claro, yo robo de uno en uno Me salen monstruos todos súper débiles Sé que van a morir instantáneamente Si no mueren los monstruos, muero yo Así que Y no tienes ningún efecto secundario No, no, no Tengo un monstruo que requiere de sacrificio de 1800 Quiero decir Sí Gastar dos monstruos para que después muera instantáneamente es un poco Recuerda las estrellas Igual solo tienes que gastar un monstruo Si son cinco o seis estrellas es un monstruo Sí, sí, pero claro Gastar un monstruo ya son dos cartas El monstruo que gastas Y la que sale del campo de batalla Que se muere instantáneamente Porque tienes un bicho que está súper fuerte Hay muchas muy malas La cosa como son Esto no me sirve de mucho Ahora cuando hagas tu propio deck Ya verás como es mucho mejor que esta puta basura que te han dado Pues Esta carta me preocupa Estoy a 1250 Creo que prácticamente el lobo me mata No Casi pero no Mira Te deja bonico Pero no te mata Pero hombre acaba con mi sufrimiento Quiero ver si te sale alguna carta y le das la vuelta Me haría mucha ilusión que ahora me ¿Sabes? Que le des Y me destroce No puedo No puedo invocarla Son muy grandes Son muy grandes pero a la vez más pequeñas que el tuyo Vamos a hacer esto entonces Uh una rueda Ah pero yo solo robo dos Vaya mierda Porque solo tenías dos Bueno pues las que me roban además son peores Son dos bichos que no hacen nada Joder ahora me siento mal Las ruedas están muy bien Vale Pero bueno están bien si robas más Si robas las mismas es cambiarlas y ya está Venga Acaba conmigo ya No Eric Dale una oportunidad al mazo ¿Sabes que te pasa? Que no estás creyendo en las cartas Voy a hacer esto como una rata corranada Que no sabe lo que hacer y salta contra el enemigo Vale Toma Bueno Bueno Y por qué has sacrificado a tu bicho Para darte una oportunidad de matar a mi No hombre estoy a 50 rango Es que me da mucha rabia porque he tenido mucha suerte tío No pasa nada Que no pasa nada eh Que podemos jugar otra partida A ver si tengo más suerte O matar mazos o lo que sea Que son juegos de cartas que funcionan así Es que me da rabia Acaba conmigo Lo siento Eric Dale dale Ahora no podrás pagar la operación de vista de tu hermana Eso pasaba en la serie Era un drama Me dice derrota Razón LP conseguidos Cero Pero puedes hacer lo que quieras Con los 0 LP restantes Fantástico Como mi banco Que alegría You can now close this tab Habrá alguna forma de recargar Y que vuelva a ser una partida Para no tener que volver a poner las normas Que es una puta mierda Uh Si Pues yo espero eh Ahí me dice You can now close this tab otra vez No no Recarga Recargo The tab Ah vale Ahí estás ¿Quieres echar otra? Si Vamos a la última A ver si tengo un poquito más de suerte Venga Y si no ya vamos a hacer mazos Tengo que elegir Espero que haya ciertas limitaciones En las cartas que puedo elegir para los mazos Porque si están todas las putas cartas Del mundo de Yugi No me voy a enterar Lo malo es que van a estar Pero bueno Te puedo intentar guiar un poquito A las que más o menos conozco Y sin que se nos vaya A los péndulos Ni a todas estas mierdas Ah y el idioma No cambié el idioma Bueno ya da igual Bueno da igual Vaya por dios Sabía que debía elegir tijeras Lo dije antes Y no me hice caso a mi mismo Elegí papel Para que me ganaras con tijeras No 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 te dejes ganar No te dejes ganar A mi aplástame Si hace falta Bueno Te doy unos sentones Eric ¿Quieres que te de unos sentones? A ver Si voy con todo Lo lógico sería empezar Pero que es esta putísima mierda de carta ¿Qué ha pasado ahora? No tengo una Tengo una carta Que es Mala Pero mala Mala ¿Qué mala es? Vale Bueno Esta vez por lo menos No he empezado con una locura Aunque tengo cosas Te aviso Vale Eh Pero bueno Eso ya Ya no he empezado con la estrategia hecha Como antes Set Uh Peligro Eh Batalla Attack Ay mis huesos Vale Había un momento de la serie En el que Yugi fusionaba Ese monstruo Con el dragón de Kaiba Y de plan Y como Esto es un zombie Pues entonces el tuyo Se enferma Y se muere Ah Ah Y funciona Buena estrategia Si claro Por el poder del guion No funcionó Totalmente Ay dios Está mucho Gente Los que estáis escribiendo Auténticas biblias Sobre el juego Podéis descansar Vale Intentad disfrutar Intentad disfrutar Un poquito de esto Porque no voy a parar El stream Para leer Lo que tenéis que decir Que seguro que es muy interesante Pero igual no es el momento Ay Perdón Eso Guardáoslo para Para mí Para el Magic De la semana que viene Eric Eric es alérgico A las buenas estrategias De Yu-Gi-Oh Vale Es tu turno ¿Verdad? Sí Sí, sí Estoy pensando A lo mejor Le he dejado ahí esperando Y yo no estoy haciendo nada Vale Esto es lo mejor Que puedo hacer Ahora mismo Vale Supongo que me interesa Aprovechar la ventaja Wow Muy buena Muy buena Eso habría sido Una estrategia brutal Vale ¿Ves? Esa me da miedo Ok Batalla Attack What? ¿Qué acaba de pasar? If this character Is attacked by a monster After damage calculation Return that monster To the hand Sí Fantástico Y he perdido a Laura Pero Fantástico Pero bueno Hombre Laura te seguirá queriendo Pero Bueno Hombre Laura te seguirá queriendo Trabajar con una maleta Caíste en esa trampa tan obvia Porque yo no tengo cartas así Las mías son bichos Que no hacen nada La mayoría de los mías Están bien Es solo que estoy teniendo Mucha suerte Tío A ver Ahora lo malo Es que Pues tengo que pasar el turno ya ¿No? Sí Ah claro Es verdad Aún no era mi turno Pues Mira Me voy a arriesgar Enfei Me están saliendo Puros monstruos No tengo ni una carta mágica Ni de trampa Ni de hostias Vale Vamos a hacer así Esto es una puta mierda No sé si será un bug Pero me sale que tienes Un monstruo De 2600-1300 ¿Es correcto? ¿Dónde? El monstruo que acabas de poner Me sale 2600-1300 Que creo que era lo que tenía el de antes Gratis No No Por eso iba a decir yo ¿Qué ha pasado aquí exactamente? Porque es un poquito raro esto Vale Entonces Lo que voy a hacer es Mover a este hombre Y con su efecto Ver que tienes ahí Vale No me ha dejado ver muy bien lo que hay Pero ¿No puedes seguir viéndolo? No Salió y automáticamente se fue O sea Ni siquiera mira el monstruo Así que estoy jodido Pero por lo menos Te lo explico Porque legalmente O sea La central Es una carta trampa Que dice Destruye dos monstruos tuyos Para destruir un monstruo del rival Sí Esa la vi ¿Ves? Esa la he usado en más de una ocasión La de la Es una obra que se equipa A un monstruo Y le da Más 300 de ataque y defensa Pero tiene que ser Tipo Fiend Sí Y el bicho es el trap master Que cuando se gira Seleccionas una carta Trampa Y la Destruye Y si la carta ya está Seteada La ves Y si es una carta trampa Se destruye Y si no es una carta trampa La devuelves a su posición original Vale Vale ¿Cuánta defensa tenía el trap set? El de 1100 Y de ataque 500 Vale Vale Esto se hace O sea En Magic también se hace O sea Si enseñas la mano Lo que Claro Lo que suele hacer por cortesía Es dejar la mano descubierta Y robar las cartas Que no sabe el rival Para que el rival pueda ir viendo Eso A menos que estés en un torneo Entonces Apunta crack Lo que Lo que no es lo de ¡Esta! Claro tío ¡Cabrón! ¡Eso lo vi una! Eh Está Sí Tienes un efecto Que puedes activar Eh Si das cancel Abajo a la derecha No lo haces No está haciendo Waiting for the opponent Estoy spameando cancel No está haciendo nada ¿Has activado ya el efecto Antes de eso? No A ver Puedo darle a esto Que no hace nada ¿Qué cojones? ¿Qué dices tío? Pero ¿Por qué ha pasado eso? Le he dado esa carta pensando Como necesita dos criaturas Para sacrificarlas No hará nada No, no Sacrifica una Y no hace nada Tócate los cojones Es que no tiene ningún sentido esto Y le he dado a cancel Y le he dado a cancel Un puto millón de veces Ha sido totalmente injusto Te mereces un turno extra Porque eso no te debería haber pasado No, no No, no Sí, sí No me jodas Acabas de destruir a tu propio monstruo Tío Y no te ha dejado hacer nada Eso no tiene sentido Me ha dado vuelta a salir la puta flauta Pero sin el flautista Vale En mi siguiente movimiento Destruiría a mi monstruo Continúa Vale Dejamos hacer set Aquí Vale A ver, sí A ver Es que no tengo claro que ha pasado Tío De verdad Esto ahora Probablemente Va a doler Ah, vale Es que atacaste al trapmaster Y el trapmaster al girar Se hace el efecto Claro Y claro Yo seleccioné la carta Trampa mía Y la destruí Ah, coño Ahora ya lo entiendo Eso tiene sentido Vale, vale Ahora ya lo entiendo Claro, claro Por eso no me dejaba cancelar Vale, vale, vale Entonces ya no me siento culpable Pero Ahora ya lo entiendo Qué complejo es esto, ¿no? Sí, sí A veces sí Y yo te digo Con las nuevas Yo no me entero Sobre todo cuando no te dicen Lo que tienes que hacer Simplemente te dijes el cerrado Sin saber qué está pasando Eso es lo peor Quieres activar la carta Y es en plan ¿Cuál me dejas activar ahora? Porque yo quiero activar esta Pero no sé si puedo activar esta Ahora mismo Voy a esperar un turno Si hace nada Vale Chavos, 2500 es mucho Ojalá que sacas un bicho así que domina A menos que salga el remua de ese gratis Sí, 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 sí O algo para cambiar el dueño y tal Vale ¡Ah, no, coño! ¿Qué? Que esa es la carta que ya me habías enseñado Y yo estaba agobiado por cuál era, ¿sabes? Ah Era el... El Dark Energy Vale Entonces Voy a activar a Trap Master Y voy a ver qué hay aquí Vale, yo no puedo responder a eso Como la pila Sí, a veces sí ¡Uh! De la que me libré O sea Por como funciona Magic Yo tendría que haber podido utilizar esa carta Para cargarme a tu bicho Porque el efecto Por el orden de efecto Sí, por la pila Pero... Claro Tú tranquilo Que yo en Magic no me voy a parar de una mierda Pues... No, no, yo quiero... Quiero entenderlo Es normal que mierda Pero quiero entender un poco las cosas Y cómo funciona todo esto Sí, sí, sí Si te fijas Este monstruo requiere sacrificio Y tiene 1600 Hemos usado ya varios de 1600 Que no requerían sacrificio Sí Y carecen por completo de ningún tipo de efecto Ojo O sea, que no vale para nada Es un poco una puta Es el caso Entonces Y tiene un ojo ahí en el hombro Que eso no tiene que escoger ¿Eh? Y una espada Claro ¿Te imaginas tener que dormir de lado? Ya ves Apretándote ahí el ojo Qué mal Me va a llorar un ojo ahora Es un libro también Sí Para que lea, hombre Que no sea un inculto de mierda Vale A ver qué hay ahí Nada Llegas a un insecto come hombres Y me jodes la vida Creo que no tengo esa carta en el mazo yo Es verdad Yo recordaba mucho mejor el mazo de Kaiba A ver, está en mis manos Es normal que sea así un poco torpe Pero de momento yo No, Eric No Lo único Que no pasa nada Lo único que puedo hacer es Sacar bichos Para después sacar bichos más grandes Tú tienes más efectos Yo lo que siento, tío Es que he tenido demasiada suerte Porque es que al final Ahí estamos Ahí estamos Esa es la clase de mierda Que te tenía que salir Pero básicamente Porque me la he robado Por puto milagro, eh Sí, pero la podrías haber tenido Desde el principio Y haberme jodido mucho antes ¿Sabes? Y yo ahora mismo Para ser justo Estoy complicado Waiting for the opponent Cáncel La gana Vale Claro, ahora estamos bastante Vaya puta mierda de carta Estamos bastante ahí, eh Esta carta es una mierda Digo Buah, cuando me ataque Joder El que tenía mala suerte Ya, claro Si gastas todas las cartas malas Solo quedarán las buenas Claro Pues Eh Hmm Claro Es que hay muy poco motor de robo En este juego Por lo menos en estos mazos De mierda Ah, claro Podía atacar Es verdad No me acordaba Que podía atacar Es Mentalidad Mentalidad de magic Mentalidad de magic De que allí Cuando invocas No lo puedes usar Sí Está el mareo de invocación El primer turno A menos que tengan prisa Hostia Me gusta mucho el concepto De mareo de invocación Tío Vale Ahora ya sí No me he quedado ¡No! Vale ¿Le has dado más ataque A una carta de defensa? No Eh Eh Sí Vale Pues Creo que tienes que seleccionar Una de las mías ¿No? Correcto Como la he activado Ahora tengo que darte más ataque a ti O sea Me he pasado un eric Fantástico Fantástico Gracias 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 Vale mira Por lo menos La carta La puedo usar ¿Qué hace esa? Until the end ofence All effects To add To extract Ah mira Puedes hacerte counter A tu propia carta Me he hecho un combo de la hostia A mí mismo Fantástico Buena Ahora sí Ahora Es que la confundí con otra tío Me confundí muy tontamente Ah bueno Esto Esto me ayudará Fantástico Darle más poder a tu dragón Siempre es bueno Espérate que yo necesito un bicho Que sea tipo Fiend Y no tengo ninguno ¿Sabes? Nada Nada No hay Fiend Ahora mismo es tu mayor interés Creo yo No hay nada más Que podrías estar haciendo Que esto Vale Vamos a Interface Attack 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 Uh Veo que este juego es muy O sea Es bastante binario No hay guerra de desgaste Es O dominas O te dominan A veces sí Pero bueno Si los dos No tuviéramos tanta mierda De mala suerte Y tal Sería más igualado Pero bueno Pero bueno A ver Aunque me vayan a hacer daño a mí Por lo menos Devuelvo un poquito Y no sé en eso En lo que consiste la navidad Claro Pero yo no veo que aquí pueda Hay gente que está diciendo Que sí que hay desgaste Pero en Magic Tú no puedes matar cartas Directamente A menos que tengas removal ¿Vale? El que defiende Elige como defiende Por lo que Si tú tienes 5 bichos Y yo tengo 5 bichos Hay muchas situaciones Sobre todo en formatos así Limitados y tal Donde nadie ataca Y van pasando los turnos Y hago un efecto pequeño Y a lo mejor hago un ataque controlado Poquitas cosas así Aquí hay bastantes efectos Y cartas mágicas Y de trampa Que hacen eso Lo que pasa es que No tenemos nada Medio interesante En nuestros matos Ahora mismo O sea hay cartas Que evitan que todos los monstruos Con más de 4 estrellas Se ataquen por ejemplo Vale Te joden la vida Vamos al Battle Phase O no También puedes no Te voy a atacar Y ahora en el Main 2 Vamos a Hacer El Summon de Este señor aquí Terra de Terrible Esto es humillante Pero Debo aceptarlo Como viene Vale Básicamente estoy muerto Así que por lo menos Moriré luchando Ole Mira que monies No A Terra de Terrible No No ha hecho No ha hecho nada En 3 partidas Por eso Me habría sentido humillado Si Terra me hubiese matado Por eso es Terrible Que es malísimo El hijo de puta Sí La pena es que tenía Alguna que otra carta Que me habría salvado aquí Pero no No creí en el corazón Suficiente Pues cuando gustes Ah Perdón Claro Como tenemos 30 minutos Por turno Me estaba tomando mi tiempo ¿Sabes? Que a lo mejor Puedo invocar a Gaia Sin tener ningún monstruo Vale Pues yo voy a ir Directamente a la Battle Phase Bien Odio lo de que salga Un ganuncio al final A mí no me salen Tío Qué mal Y mira que me salió O sea yo tengo Tengo Adblock Pero dije Vale lo voy a quitar Porque ha salido un mensajito En plan Oye que solo tenemos Un ban arriba Lo puedes quitar Y lo quito Pobrecitos Pero aún así no me salen Joder A ver Exacto Qué fácil es este juego Ahí Easy win Easy Te puedo poner así Ahí está El chat De la partida GG Easy noob Easy noob Cabrones Ves Probablemente Yo no voy a poder Ganarte una A ti En el que hagamos Después Con mazos De este nivel Sí No No hay mucha estrategia Si tienes suerte Con las cartas Ganas Y si no Pues no Yo campeonatos No llegué a ganar nunca Solo con mis amigos Cuidado pero que era el mejor Del patio del colegio A veces pasa Y te sientes muy bien Vale Vamos a hacer esto Vamos a coger esto Y let's go Pero si te toca De primero No puedes atacar En el primer turno Poco se habla ¿Yo puedo atacar En este turno? Sí Vale No puedo atacar El del primero Porque el otro Aún no se ha defendido Vale Me ha puesto muy nervioso Que hayas puesto esa carta Y te hayas callado Porque así En plan ¿Qué ha puesto ahí? ¿Qué ha puesto ahí? Estoy intentando pensar yo Que ¿Qué es lo que hacen mis cartas? ¿Este dinosaurio existir? Vaya Bueno Una por una Word Son siete ¿Quién me lo iba a decir? Manitra está bien Una carta chula Sí Yo se la tenía de niño Pero claro Está en el Está en el pack de Yugi Como para no tenerla Claro Pues creo que Las cartas trampas Las cartas trampas Se utilizan En el turno del otro ¿No? Sí Pero a veces Las puedes activar En el tuyo Como parte de una cadena Vale Venga Vale Un elfo anciano Con un libro Te va a pegar Con el top En toda la cara Estoy jodido Ha venido un viejo Con un libro ¿Qué vas a hacer ahora? Vale Así Bien Bien Y vamos a hacer así Voy a confiar Uy Esa es la que no me gusta ¿Ves? Ya no confío Hay que jugar al despiste Si no sé lo que estoy haciendo yo Rangu no puede predecirlo Vale Yo voy a suponer Que eso no me va a matar A todos Y entonces voy a atacar Con el que es más débil A tu monstruo en defensa Caíste en mi carta trampa Oye Pues bastante worth La verdad Sí Te ha funcionado muy bien En face A ver Lo malo Si Si El ataque igual a la defensa Se muere el bicho que defiende ¿No? No Si son iguales Nadie se hace daño Y nadie se muere Ah vale Pero si están en ataque Y son iguales Se mueren los dos Vale Entiendo Vaya me pregunto ¿Cuánto defensa tendré? Igual estoy jugando al despiste Rangu Puede ser Puede ser Es que sonaba muy sincero Sonaba muy 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 sincero Es mi superpoder Vamos a intentar esto ahora A ver qué pasa Vaya por dios Con el de 1450 Si no fuera por la preguntita Habría desperdiciado el ataque de este turno Pero claro Es que Es super injusto Porque yo ya tengo experiencia Eric Te oigo pensar tío Te estoy diciendo run run Me preocupa esa carta Pero realmente no puedo hacer más que seguir Pues ahí vamos Así que a ver qué pasa Battle phase Voy a repetir por ese caso Vaya por dios Vale Algo tiene que podría haber activado Pero no lo activo Así que Endo phase Bueno Tan endo Eh ¿If another monster is normal or flip summon it? Eric está leyendo el efecto En basal Si Porque no entiendo muy bien Lo que significa Si quieres que sumone un monster Y vemos que hace No, no, tranquilo, tranquilo ¡Orenotan! ¡Doro! ¡Monstacado! ¡Cómo me gustaba ese nivel! Lo que tengo una aquí que no la entiendo, tío Básicamente dice Selecciona una carta trampa que esté boca arriba En el campo de batalla y destruyela ¿Vale? Pero es un Es un conjuro de estos de color azul Por lo que si tú utilizas una carta trampa Yo no la puedo usar, ¿no? Las cartas trampas son una cosa Y las cartas mágicas son otra, ¿eh? Las cartas trampas son las lilas Sí, ¿verdad? Pero cuando las cartas trampas se activan Cuando se giran, ya se han activado Sí, pero es que hay algunas que se activan y se tiran Al cementerio y hay otras que son Y se quedan en el campo haciendo efecto constante Ah, creo que no he visto ninguna de esas Sí, es que estos decks creo que no tienen ninguna Pero sí, hay varias que se quedan Son incluso más comunes hoy en día, diría yo Vale, vale, vale Vale, 1500, ¿eh? Pues no te puedo hacer nada Es el muro de carne perfecto Ahí no le leí el efecto Uh, vale, vale, vale ¿El monstruo es normal o flip? Si otro monstruo está normal o flipeado Gana 500 Bueno, es invocado, pero sí O sea, tú ahora coges al dinosaurio Y lo invocas y pum, 500 ¿Y esto es permanente? Sí ¿Y los LP son los puntos de...? Vida La defensa Vida El ataque Puntos de vida, tu vida Tienes 3.450 LP ahora mismo Ah, los míos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Lo pillo, lo pillo, lo pillo Me ha costado, pero no digas Sí, Eric, tienes mucha defensa 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 Vale, entonces Todos los tuyos tienen De 1400 para arriba Ah Esos ricos, 1450 Creo que paso turno Vale No me ha salido nada que puedo usar Eso me gusta A mí no En face Buena batalla de borregos Sí Mientras no nos salga algo potente, potente No Pero bueno, tarde o temprano Me tiene que salir algún monstruo de sacrificio Y ese ya tendrá más de 1500 Me estás haciendo en la pared Con un monstruo de 1500 de ataque Activa la defensa No Saco esto Actívate one card Yes No, no Esto es power Cáncel Vale Y esto Espera, esto es una bestia ¿Por qué no tiene más...? Guerrero bestia Si es bestia no cuenta Joder Yo me quiero pegar Yo me quiero pegar un tiro en la polla Se te caigo en su mierda O sea, tienes cartas que hacen Antisinercias en tu puto mazo De verdad No, no Leer No, he leído Si es Todos los guerreros Las bestias guerreros Pues he dicho Esto es una bestia Pa' dentro No sabía yo que guerrero bestia es un tipo distinto Que no es ni guerrero ni es bestia Es guerrero bestia Cago en mi puta vida Me cago el turno Ah, mata Mata la bestia Me siento un poco mal No, no, no Está bien, está bien Esto que hace Destruye... Destruye el monstruo boca arriba con ataque más bajo que controle tu adversario Si hay más de uno, tú eliges cuál Los dos tienen el mismo Así que me voy a cargar al que está en defensa Si me dejas Si no, no Igual que igual lo puedes impedir Creo que no Eh... Pues... No Vale Pero no hagas eso, hombre No hagas eso Pero no me has dicho que lo hiciera No hagas eso porque me quedo sin mi bicho y me vas a atacar Hablemoslo, Rangu Me acabo de dar cuenta que tenía uno de 1600 ¡Ah, no! ¡Has aumentado el...! Podría haberte ganado porque has aumentado el poder de mi monstruo 1600 ¡Joder! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Ah, jajajaja! El tuyo es guerrero normal, ¿sabes? ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajaja! ¡Ay, de verdad! Ahora no tiene... Ahora no tiene 1600 Eso estuvo muy bien, eh Muero igual, ¿no? Eh... Me quedo a 300 Pero... No, 500 500 Pero estuvo muy bien lo de matarme al elfo Con esa estrategia magnífica Que tú ya tenías planeado Claro, tú querías que me confiase Por eso le diste más ataque al elfo Claro Era eso Es como cuando me hiciste la predicta en Pokémon Eh... Vale, esto no hace nada Pero supongo que puedo morir luchando ¡Oh! A ver Y ahora... Máteme Vale Pero podrían ser trampas ¿Son trampas, eh, lo que tienes ahí? No Vale, confiaré en ti Hiciste bien No lo era ¡Ah, jajajaja! Pues es la verdad Igual pierdo Eso no me lo he esperado Pero con honor Sí, sí, sí Vale Puedo hacer esto ¡Uuuh! Buena, buena Vamos a invocar esto Dark assailant Y atacar A ver, lo único que tienes que hacer es sacar un bicho de 1500 y gana la partida Ya, pero bueno, que me salga es otra cosa Que aquí le está costando un poquito Bueno, tienes la mano llena Vaya, porque... Vaya, porque... ¿Qué? Tú antes tenías... ¿Puedo ver tu cementerio? Viu Puedes Sí O deberías poder, al menos Eso posiblemente sea el bicho ese que cuando se gira mata cosas Yo tampoco sé salir Cáncer, cáncer, dándole a cáncer Vale ¿Mi bicho de qué? Hoy tenías un bicho que mataba cosas, hacía cosas Tengo muchos bichos que matan cosas, lo que no entiendo muy bien es que se supone ¿Qué crees que es? Esa es la idea Lo respeto, lo respeto Oye, vamos un poquito justo de tiempo Hacemos los mazos y hacemos la última reyerta Venga, venga Pues le doy a go second, pero salimos de aquí, ¿no? Sí Si simplemente cerramos la pestaña ya está, entiendo yo Vale Entiendo que si vengo aquí Vale Y esto hago así Vale, vamos a ver Deck Venga Créate, Deck Vamos a llamarlo ¡CREATE! El destruyarrangus El destruyarrangus No hará honor a su nombre O sí O sí Recuerda, he hecho cuatro decks Que he intentado que no estén overpower ni nada Pero que tengan su gracia Y les he puesto nombre Yo te voy a leer los nombres Y tú decides a cuál te quieres enfrentar, ¿vale? Vale Te iba a decir ¿Me puedes pasar uno de esos mazos? Porque Pues no sé, puedo Bueno, si me has pasado el mazo este Sí, claro, debería poder Pero claro, aquí O sea, todas las cartas de todos los tipos De todos los bichos Es abruma un poco Sí, sí, abruma Vale Te digo los nombres, ¿de acuerdo? Vale Fan con pasta ¿Cómo? Fan con pasta Fan con pasta Vale Fusión Fusión, ok No me ataquen Carita llorando Vale Y Silencio Vale, estoy entre No me ataquen Carita llorando Y silencio Pues tú decides Tú decides ¿Qué elegimos? Chat No me ataquen O silencio Está todo el mundo diciendo No me ataquen Así que si me pasas ese Vale La verdad es que me he jodido un poco a mí mismo Porque estás bastante Hija de puta No creo que te pueda ganar Bueno, pues esa, ¿no? Entonces otro Entonces el silencio Va a ser gracioso Va a ser gracioso No, silencio es muy buena también No te preocupes Lo que no sé ahora es cómo bajarla No me ataquen ¿Alguien sabe cómo la puedo descargar? Porque aquí tengo Save, Clear, Undo, Redo Short, Shuffle, Share Share Vale Anyone with link Vale, entiendo si me pasas el link Entiendo yo también que sí Podré copiarla o algo así, ¿no? Entiendo que sí O directamente save y quedártela Vale Buah, tío Esto va a ser Esto va a ser complicado A ver si puedes entrar Te lo he pasado por Discord Vale Vale Add to account, supongo No me ataquen Vale Me gusta mucho el nombre Vale Y ahora tengo que salir de aquí Save Ya sé que no están viendo nada, gente No queremos que salga el porno de Yu-Gi-Oh No sé salir de aquí A lo mejor no puedes salir de ahí Tienes que ir a otra pestaña Con el duel este Claro Vale Pero si lo guardaste Deberías tenerlo Sí, vale Tengo esto aquí Voy a ponerlo en castellano Dale, dale Te ayudará Porque hay varios efectos Importantes aquí ¿Dónde se pone en castellano? ¿En perfil? No me acuerdo, tío Lo hice hace meses Cuando decidimos Que íbamos a hacer esto Ya, ¿no? Es que no hay No hay una pestaña de opciones ¿Cómo lo pongo en castellano, gente? ¿Alguien que se puede utilizar esto? Estoy mirando yo también, eh Duel Home Perfil, opciones Profile Vale, aquí la rueda English Spanish Mola Save Y supongo que lo tengo que actualizar otra vez Supongo que sí Eh... Déjame ver un mazo A ver si me dice algo Vale, sí Está en castellano ya Es que solamente están en castellano algunas cosas Sí, sí Pero siempre hay traducciones, eh Vale, tenemos que entrar al mismo enlace de antes Para pegar Eh... No Te tengo que pasar este ahora Mmm... Eh... Aquí C Control V Vale Pam 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 Ok Tengo que cambiar el mazo No me ataque Y la verdad es que la tengo complicada Creo que es la mejor que tengo Bueno, bueno Pero está en mis manos, eh Quiero decir No, no, no Ya verás cómo te va bien Vale ¿Tienes alguna preferencia Entre fan con pasta, fusión y silencio? No, no, no Lo que tú quieras Ya que he elegido yo el mazo Elige tú el que quieras Vale, déjame que les echo un ojo Que yo no me acuerdo de cómo eran Este lo hice hace muchos meses Eh... Tendrías que haber hecho un mazo que se llamen Nos pegan Para luchar contra ti No me ataquen Totalmente Este no está mal Lo que pasa es que ya no me acuerdo de todo lo que podía hacer con él Yo igual debería haberme mirado un poco las cartas por encima Porque voy a ciegas completamente Bueno, venga Eh... Actuaría sobre la marcha Dale Ready Que pase lo que tenga que pasar Vale, este es el momento Dale, Eric Este es el momento que estaba esperando Dale, Eric ¡Bien! Gente, Eric me ha dado un puñetazo Esto es drama de youtubers Uh, esta estaba rota, ¿no? Esta la banearon Muchas de las que tenga seguramente están baneadas Pero no sabría decirte O sea, esto lo puedo... A ver Lo puedo activar a pelo Ah, sí, sí ¿Qué hace esta carta? Eh... Robar dos cartas Es un meme Porque siempre que salía en el anime lo decían Ya lo dice el nombre Y la descripción solo tiene tres palabras Vale Hostia, esta es toda buena Sí, yo tengo una carta que también está muy buena Buah, es que miedo me da, tío Y la hice yo y no me acuerdo de lo que tiene Solo sé que me va a joder la vida No cerrían de mí en el chat, eh, por si acaso Es que ahora lo que yo sé es que no debería atacarte Vale Y además tengo dos Uff, estoy sufriendo Joder Joder Has puesto muchas cartas ahí Vamos Esto no veo... No veo ahora mismo... Que sea especialmente útil Vale Activo Activo el dragón del trueno Vale De acuerdo Y añades en tu mano hasta dos dragones del trueno Correcto O sea, descartas uno para robar hasta dos Sí ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el máximo de...? Ah, perdón, soy yo Ah, vale No entendía bien lo que estaba ocurriendo ¿Cuál es el máximo de qué? ¿El máximo de...? ¿Copias de una carta que se pueden tener en un mazo? Tres Vale Ahora Creo que... Ahora podría... No sé joder a que lo que haga Podría ser hardcore y apuntarme aquí en una libretita Dos por Thunder Dragon Voy a utilizar... Activa tu mente Que está bastante buena Añade una carta Une tu mente de tu deck a tu mano Luego baraja tu deck Solo puede usar una une tu mente por turno Vale, pero ¿qué hace? Acabo de liberar una carta más de mi deck ¿Ves? Como Eric es alérgico a las buenas estrategias de Yu-Gi-Oh Aunque él no se dé cuenta O sea, es una carta que su única función es salir del mazo Correcto Vale A ver, es curioso Sí, porque ahora mi mazo es más pequeño Y es más probable que saque las cosas que yo necesite Sí, sí, sí Si tiene sentido Vale A mí te digo, es gratis O sea, que no veo una razón para no querer tener esta carta en el mazo Mientras haces tu cosa Voy un segundo a por un trozo de papel Ahora vengo Ve, ve, ve Gente, mientras Eric no está Mientras Eric no está Voy a activar La polimerización A ver si no se da cuenta Y no me destruye Ah, mierda No puedo hacer nada Porque Eric ahora tiene la posibilidad De hacer una cadena Quería ver si no se daba cuenta Y no me destruía el monstruo Es que en cuanto ataque Seguro que me devuelve a la mano Alguna mierda Y me voy a ir al carajo Pua, tío No sé cómo derrotarle Tengo un plan claro y evidente Eric ya está perdido No puedes hacer nada Si no le doy a que no Correcto Polimerización Me permite fusionar dos monstruos que tenga en mi mano O campo Uh, voy a tachar los dos Thunder Dragon Ya no los tienes en la mano Ahí, ahí Que ya no los tengo en la mano Tuma Y ahora tengo un monstruo de 2800 Con el que Podría atacar Pero no lo voy a hacer Así que Voy a dejar este monstruo aquí Y voy a terminar mi turno por ahora Porque siento mucho miedo Vale Pero mucho, mucho, mucho miedo Ok Sumo ¡Hijo de puta! Y... Entra ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Podría, pero no es buena idea Yo sé que no es buena idea Estoy pensando, estoy pensando Estoy pensando ¿Debería? ¿No debería? Es que sé A ver, con la baraja que es Tiene que tener una forma De joderme la puta vida Vale Me tengo que arriesgar Me tengo que arriesgar Voy a atacarte A Bouganian A ver qué pasa Vale Voy a activar ¡Problemas del viajero! Lo sabía Cuando un monstruo de tu adversario Declara un ataque Tu adversario elige una carta al azar en tu mano Y nombra el tipo de carta Monstruo, mágica o de trampa Si se equivoca Devuelve a la mano el monstruo atacante Pues voy a decir que esta carta es de monstruo Nooo Estuvo cerca Tiene una carta de monstruo y una carta de mágica Vale Está bien En face Espérate La carta de trampa esta se queda aquí ya Sí ¿Qué dices? Esto está rotísimo ¡Sí! ¿Pero qué es esta locura? ¿Por qué te crees que no te ataquen? Yo pensaba que era un efecto de una vez Es demasiado bueno Es muy buena Cuantas más cartas Está completamente rota Claro O sea No voy a jugar cartas Cuantas más tengo Más difícil será que aciertes Y por eso hay un monstruo Que tiene más potencia Cuantas más cartas tengas en la mano Era mi mejor baraja O sea Era la mejor de todas las que tenía Con diferencia Este que locura Claro Como no te puedo atacar No puedo quitarte a Bouganian Como tú acumulas cartas Tienes poder infinito Cuando sacas al monstruo de las cartas O sea Está jodido Y además hay un montón de monstruos Que o tienen mucha defensa O te devuelven al enemigo a la mano Te hacen de todo O sea Estoy jodido así En general Y como concepto Uh la señora Esta me acuerdo Si Esa la tenías tú En el otro Esta la tenía aquí Solo porque Esta baraja Requiere puntos de vida Para hacer algunas cosas No me salió Pero yo recuerdo De tenerla de niño Ah vale Uy eso que hace Activa tu mente Que es lo que no he hecho yo Activa Activa Ok Eric lo tiene difícil Para no ganar Las cosas Las cosas que amoso A ver Espérate Es que vaya putos muros De texto que tienen ¿Eh? Sí A ver Leen voz alta Oigo a Eric Leyendo ahí El cerebro Vale 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 Entiendo Tú concéntrate Y lee Eric ¿Esas son unas tijeras? Sí Las tijeritas Para cortarme Las uñas de los pies Vale Paso turno Paso turno Sí ¿Para qué? ¿No? Claro A ver Sí gente En comparación con Magic Lo que tiene esta carta Es un puto muro de texto A ver Voy a hacer esto No No puedo hacer esto Vale No puedo hacer esto Pues Me ha salido un poco mal La estrategia Espera Es interesante jugar un mazo Que realmente tiene una estrategia No me deja hacer nada Igual soy yo Ah no Ahora de golpe Ahora de golpe ya sí Vale ¿Por qué no atacar? Porque ¿Para qué? ¿Para qué? Si puede verme sufrir Sí Tío Me ha enseñado la carta Y no la he visto Te la leo ¿Vale? Se llama Cyberstein Vale ¿Este era el productor O alguno de estos No, no Cyberstein No es un nombre judío Es un nombre plan De que es un francés El de finanzas Exacto Tiene un ataque de 700 Y una defensa de 500 Vale Pero Esta carta no se trata Como una carta ciber Te guardo lo que te comentaba antes Son datos y hay que darlos Sí Puedes pagar 5000 puntos de vida Invocas de modo especial Desde tu deque extra Y en posición de ataque Un monstruo de fusión Vale Dicho esto Ya estaría No puedo hacer más Ok Claro Este bicho que has invocado Lo has invocado sacrificando al otro ¿No? Sí Vale O sea que va a ser gordote A ver No quiero estar en silencio Pero es que tengo que leer la carta Para entenderla No, no No me la puedes leer en voz alta Por motivos obvios Así que no te preocupes Pobre Eric Vale Vale Joder Es que me cago en mi vida Pobre Eric Pero en realidad pobre yo Que me vas a dar una paliza Además Están escritas de forma muy Muy rebuscada No está funcionando Sí Escribe muy raro Tío Y hay toda una serie de normas Acerca de los puntos y comas Y yo soy plan Vale Vale Las tijeras son para distraer No para entreteneros Gente Activo calidad grácil Que me da un par de cartas Y a cambio Tengo que tirar cartas Uh, looteas un poquito Voy a tirar esta Que no me interesa ¿Eh? ¿Eh? O sea Estaba intentando tirar una Pero no me deja No entiendo muy bien Qué ha pasado ahí Roba tres cartas Y después tira dos Sí Eso estoy intentando No me deja Gente ¿Cómo que todas las cartas? Son ilegales Está todo baneado En Básicamente Esto es O sea En Magic esta carta Sería normalita Roba tres Descarta dos Es una común Una común Que realmente no te pones en mazos No marcaba que ya estaba activa Es solo que me jodía De acuerdo Entonces Ahora Voy a intentar Hacer esto Confiar muy fuerte En que salga bien Aquí no Ilegal Vale Confiar muy fuerte En que salga bien Y desear 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 Así como Con muchas ganas ¿Sabes? Con mucha fuerza Que esto no se vaya a la mierda Entonces Voy a activar a Cyberstein Pagando cinco mil puntacos de vida Antes de que sea tarde Vale Y con ello voy a invocar Al dragón blanco Definitivo De ojos azules Toma Voy a activar Esto Por lo que pudiera pasar Vale Ahí está Uy Que cabrón Como tenía cositas ahí Uy La esfera explosiva De la que me libré Si esta carta Está en posición de defensa Boca abajo Y fue atacada por un monstruo El adversario Equipa esta monstruo Esta carta al monstruo atacante Después durante la próxima Stand by face De tu adversario Destruyó el monstruo equipado Así ya me sonaba Vale Ahora Lo malo es que no te voy a poder matar Pero es lo que hay Battle face Y ya verás que risa Cuando empiece a intentar atacar Y no salga Tenemos que atacar Primero y antes de nada A Bouganian Eh Problemas del viajero Si claro Si si No queda otra Has atacado con el Dragón Con el dragón definitivo Si Vale Eh Espérate ¿Puedo ir para atrás? Waiting for the opponent Puedes darle a cancelar Si quieres No Vale Bueno He malgastado Esto Uh Cabrón Pues ya perdí Hmm No Era una trampa Ni siquiera Tío Ni siquiera Ah Era mi única oportunidad Era mi única oportunidad Creo que ya estoy muerto Porque ahora los dos Bouganian Me quitan 600 cada uno Si El El Problemas del viajero O sea Es ridículo Está muy rota Está muy Muy rota Ah mira Ahora ha salido El mucamuca Ese que decías Antes de que gana Ahora ha salido El mucamuca Venga Ya que estoy Por lo menos Me hago el chulo Esta carta del campo Destruye ese monstruo Cuando ese monstruo Es destruido Destruye esta carta Es lo que O sea Activa esta carta Seleccionando un monstruo En tu cementerio Invoca Invoca ese objetivo De modo especial En posición de ataque Cuando esta carta Deja el campo de batalla Destruye ese monstruo Cuando ese monstruo Es destruido Destruye esta carta De lo que no De lo que no te diste cuenta Es de que había Otro Thunder Dragon En el campo Es que Que rebuscado Tío Que rebuscado Si Cambiamos de De mazos No te gusta ese No digo Para ver Los otros dos Vale Vale Si si me mola Entonces ¿Quieres fan con pasta O silencio? A mi me ha llamado La atención silencio Venga Silencio Share Anyone with link ¿Qué? Eric juega a arobrujas No sé que es una arobruja No voy a jugar Con eso Me ha sonado Aorugrita Si Venga Vale Vamos Pam 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 Vienes Y ahora voy a mirar Fan con pasta Porque sé que era meme Entonces muy bueno No era Pero vamos a ver Si se puede utilizar Y ahora salimos de aquí Actualizo esto Y Silencio Vale La tengo Lo tienes ya ¿No? Me miraría un poco lo que hace Pero es que joder Vaya textacos guapos Sí 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 Vale Te voy a pasar Aquí me salen los símbolos de De Símbolos de Prohibido Prohibido Limitado a uno Sí Pero aquí son todos waifus ¿No? ¿Parece? Alguna hay Pero no ¿Cómo sabes que es una mujer? Yo pensaba que era un tío ¿Quién? ¿Las elfas estas? ¿Pechugonas? No, las elfas pechugonas no El mago Bueno, el Silent Magician Este level 8 No Es un poco andrógino A ver ¿Cómo era fan con pasta? Buah A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Qué mal Venga Cuando tú quieras Silencio ¿No? Sí, silencio 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 Estar No verá Voy a hacer lo que Eric no esperaría Ganarle No me esperaba que me ganase Lo sabía Vale La estrategia en realidad en esta es bastante simplona No te voy a mentir ¿Qué uso? No, no Que he visto una carta A mí me sorprenden los niveles de fuerza de este juego Cosas después de lo de antes Claro Cosas que son muy normalitas Aquí están baneadas Y cosas que yo veo súper fuertes Es como Eso es la mierda No sé Los llaman Palos de golpear Esos monstruos que tienen mucho ataque Pero ningún efecto Ah, 1900 de ataque a pelo Ni tan mal Sí A ver ¿Qué tenemos por aquí? Si controlas un Ya no hace falta que siga leyendo Esa baraja es bastante buena Lo que pasa es que era muy mala Contra la que estabas usando tú ahora Porque esta baraja básicamente va de crecer y mejorar Vale Hasta que dominas el puto mundo Voy a ver si esto me sale He leído solamente la mitad de mi mano, ¿vale? Ah, bueno Parece buena idea Vale No, no, no Quiero No puedo adquirirlo ¿Has puesto una carta trampa? No, era un conjuro que quería activar Lo que no sé por qué no me deja activarlo No lo sé Esto es O sea Me pide que tengo que Que controlar un spellcaster Esto es un spellcaster Ajá ¿No te dirá un spellcaster que no sea el Silent Magician nivel 4? No Pues la verdad es que no sé Este es tu mano Un monstruo lanzado Un monstruo de campo O sea, tendría ¿Será que lo tenías que haber puesto antes Y invocar al monstruo después? Porque es Quick Play Y la seteaste No entiendo qué es eso Ah, la tenías que usar desde tu mano Ah, tío Sí, sí Es una putada Hay un montón de normas absurdas de ese estilo Qué sentido Si quieres espero un turno Para que la puedas usar No, da igual Da igual que se pierda Vale Claro, el bicho este va a morir Sí Sí, sí No es por haber leído la mano a la mitad, gente Es porque había una palabra que no sabía lo que significaba Exacto Exacto El Quick Play Es una mierda eso Yo si no lo estoy jugando así ya no me acuerdo Antes aún Pero es que ahora ya no miro los iconos La estrategia funcionaba Era utilizar esta carta que he puesto boca abajo Sacrificar a este bicho para sacar a otro bicho que es más grande Sí, sí, sí Eso es lo que quería hacer Ahora bien Me estoy chocando con el programa Con estas palabras Sí, sí, sí Si no estuviéramos jugando aquí Si estuviéramos en el Tabletop Simulator Te la habría dejado pasar Claro Pues nada, voy a pasar turno Porque total Sí No puedo hacer mucho más No puede ser Salvo que Eric sea un actor de la hostia Creo que tengo camino libre Para hacer esto ahora Vale Battleface ¿Qué prefieres que te mate? ¿Un dragón o unas tetonas pechugonas? Tetonas, tetonas Venga Muerte por Kiki Endface Esta básicamente es una baraja que tiene ventaja solo al inicio del juego Como tú consigas prepararte lo más mínimo Estoy jodido O sea, la que he puesto boca abajo ¿Ya no la puedo usar nunca más? En el siguiente turno La verdad es que no me acuerdo cómo iba eso O igual es cuando reaccionas a otra carta que usa un enemigo Lo tengo oxidado He bajado esta Y ahora no me deja usar esta Sí, a lo mejor esa la tienes que usar ahora como respuesta a cosas que haga yo Es que no me acuerdo, tío Sí, las quick plays son una mierda por culpa de eso El monstruo de la mano Es que no sé lo que significa la primera fase, gente La primera frase La primera fase es la del inicio del... No, no, no La primera frase Que no me sabes las palabras Ah Léemela y te lo explico yo Puedes usarla en el turno del oponente Vale Pero no me deja usarla ahora Claro, dice que no puede ser invocado de modo normal o colocado Entonces... Vale Debe ser invocado en modo especial Recuerda que cuando haces una invocación especial Puedes hacer una invocación normal en ese mismo turno Vale A eso podemos jugar los dos, Eric Ay, ay, perdón Perdón, perdón, perdón No, no, no Es que tengo... Es que me confundí a la otra vez porque no sabía lo que era Ahora ya que... Ahora que ya lo sé, me importe una mierda Yo tengo la manía de que... Si... Si tengo algo en la mano O sea, si no tengo nada en la mano Necesito coger algo y moverlo Ya, ya A mí me pasa igual Este es muy buen mazo Pero es un poco técnico Para pillarlo ahí a pelo y tragárselo Esto también era puto quick play de ese ¿Era? Ah, no Del cementerio Vale, es que está escrito raro Te ha escrito raro Vale, vale, vale Ya me estaba asustando Uff Qué miedo, tío No lo ha puesto en defensa Eso me hace pensar que... Que... Va a pasar algo malo al atacar Pero tengo que hacerlo ¡Atacar! Waiting for the opponent Joder, qué tensión Joder, qué tensión Es muy temprano para esto Sí, sí Pero es muy buena carta Como para no usarla Me habría gustado que cambiase algún bicho Y alguna cosa, pero... Vale Esto te beneficia bastante a ti Pero hay que hacerlo Oh, qué de puta madre ¡Ni cagaste! Qué buenas estrategias monta Eric, eh ¡Achú! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok Vale Y esto sí que puedo activarlo Pero claro, ahora no me interesa Invócalo ¿Qué significa invocar de modo especial? Que es una invocación Que no cuenta para la invocación de ese turno Vale ¿Sabes? O sea, tú aún puedes invocar un monstruo ahora Pero luego, aparte de eso La invocación especial Entonces podría hacer... ¡Oh! ¿Puedo pillar tu cementerio? Correcto Vale Esperaba que no hubiese eso Es que me salen todas aquí, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a quedar... Pues con la más fuerte Sí, en realidad estás desperdiciando un poco Una parte de la estrategia Pero teniendo en cuenta que no es tu estrategia Estás haciendo bien Claro, es que no sé lo que hace el mazo Así que voy improvisando La idea del mago silencioso ese Es que va creciendo Y entonces vas tirando las versiones anteriores Mientras vas poniendo las mejores Si resucitas una de ellas ¿Sabes? O no me acuerdo si eran estas Esas igual no se podían pillar Pero me acuerdo que en el mazo Tenía sentido Tener el bicho este ¿What? Waiting for the opponent ¿What? ¿Qué pasa? Ah, que tengo que decidir dónde la pongo, vale Vaya mío Make sense to me Esto va a ser complicado Pero veremos Especial Vale Especial Vale, lo voy entendiendo Vale, vale Pobre Eric Te habría venido mejor el que estoy usando yo Porque todos son palos de pegar No hay mal Pero lo voy pillando, lo voy pillando poquito a poco Sí, sí, sí Buah, esta es complicada Claro, entonces lo que me habría interesado sería descartar esto Desde tu mano Vale Pero puedo hacerlo desde el otro lado Vale Ahora con esta lava alquiria esta en el campo Yo no puedo atacar a nada que no sea lava alquiria Porque no me has matado Ay, me olvidé de atacar Ah Básicamente Bueno, cosas que pasan Sí Qué lástima Uy, uy, qué pena No se podía evitar Qué cosa ¡Activo! ¡El sello de Oricalcos! No es tan épico como lo estoy diciendo Pero, no sé Mola Que si tú no quieres No lo activo, eh Estoy leyendo que lo que hacía a mis cartas Discúlpame ¿Qué pollas me dejas activar? ¿Por qué me preguntas? Si no puedo activar nada Actívate one card ¿Cuál? Esta ¿Para qué voy a activar eso? ¿Qué sentido tiene? Vale Ahora Ya tienes dos mil ahí Uf, menos mal Podría haber salido fatal esto ¡Battleface! Debía atacarte Si no te hubiese atacado Ahora no perdería al mago Sí, sí, sí Bueno, tengo dos monstruos de más de dos mil, eh Bueno, pero claro Si te hubieses atacado Habrías perdido uno de los monstruos Y el que te queda Tendría que haber atacado a la Valkiria Ya está Eso sí Entonces Pam Es que ¿Para qué voy a querer activar esto? No sé, Eric No metas en tu mazo cartas que no quieres Atacar Si hubiera sabido bien lo que hacía cada carta desde el principio Yo ya habría perdido No sé, también hay muchos errores aquí del programa que me estoy comiendo Por no estar acostumbrado Sí, sí, sí Tiene que ser una mierda programar este tipo de cosas, ¿verdad? Porque hay tantos efectos de las cartas Y tantas interrelaciones y tal Que tienes que volverte loco Vamos a activar esto Uh Cementerio espacio temporal Añade dos monstruos en tu cementerio Que tengan nivel a tu deck Y barájalo Ahí, ahí, metiendo más Dime Yo no quería hacer eso ¿Qué querías hacer? Pensaba que era del deck al cementerio No del cementerio al deck Lo entendía al revés Claro, es que Ahora la otra no la puedo usar Mi estrategia Para reclar y poder volver a montar la estrategia Ya, ya, ya No puedo hacer nada Ay, perdón Es que me quedo Vale O sea, estoy empezando a entender cómo funciona este mazo Pero igual es tarde ya para mí Sí, sí Utilizo desconjuro No me... Yo sé que en realidad te estoy ayudando Me desconjura Pensaba que te estaba ayudando Porque querías quitar esa de ahí ya ¿A qué estás señalando? La del centro Vale ¿No te dice a cuál le estoy destruyendo? No Hostia, eso es un fallo importante Pues no, no puedo hacer nada Ahí está Magical Dimension Si controlas un monstruo lanzador de conjuros Selecciona un monstruo que controle Sacrifica ese objetivo Claro, pero no podías usar eso antes de... Sí, antes Ah, claro Porque lo pusiste en el campo Y desde tu mano saca un monstruo lanzador de conjuros Después podés destruir un monstruo en el campo Joder No me acordaba de lo rota que estaba sacando En mis manos no, por suerte Para ti Eh, sí Voy a sacar al dragón lanza ¿Quieres leer lo que hace? Si esta carta ataca a un monstruo en posición defensa Inflinge daño de batalla de penetración Si esta carta ataca Es cambiada a posición de defensa al final del damage step Ah, vale Te voy a penetrar, Eric No Ya meté Rangu-kun Penetró a mi elfa Hostia, espera Pero tu elfa tenía menos defensa que ataque yo Oh, claro Por el sello de Uri-Kalcos No me acordaba Se me olvidan mis propias estrategias Fantástico Pues... Eh... Voy a atacar Me despista siempre Sí, me despista siempre, tío Que me sale tu daño en mi lado Y entonces siempre pienso que me he hecho daño a mí mismo Claro En face Pero ahora en la revancha Me parece a mí que va a salir un poco distinto esto A ver A ver, a ver cómo va ¿No has hecho nada en tu turno? Eh... no No puedo hacer nada Desconjuro No, me desconjuro Pues... La... la activo ¡No! Descarto dos cartas Y robo dos cartas Bueno, no es... Son buenas cartas en realidad Vale Y ahora... Te voy a matar con el más fuerte, ¿vale? Para que veas que te respeto como guerrero Gracias, lo agradezco Victory Reason El P. Richard Zero Es la primera vez que me sale eso en vez de un anuncio Tienes un side deck Si quieres cambiar cartas del side deck para el deck No sabría... no sabría qué quitar Vale, vale Eric y Leernos son amigos Gente, son muros de texto y cartas que no he jugado yo nunca con ellas Y una estrategia que no me la sé Exacto Puedo leerlas, puedo entenderlas Pero no saber cómo funciona con el resto de piezas Equivocarme después Son muchas cosas Recordad que hace una hora Eric se sorprendió Porque puse una carta boca abajo O sea, Eric no ha estado jugando a Yu-Gi-Oh! Esto es muy fácil cuando tú ya te lo sabes Claro, claro Pero es muy complicado de procesar todo esto Ya me veréis a mí la semana que viene Ya veréis qué risa Conociendo... o sea, sabiendo Magic O sea, sabiendo Yu-Gi-Oh! Yo creo que es más fácil entrar a Magic que al revés No sé, porque ahí necesitas cosas para atacar Manás Y no puedes atacar nada más salir Y eso para mí va a ser un... Pero son cuatro cambios así chiquitos Y después está diseñado con cabeza En cambio aquí es Todo lo que sabes de Magic lo ignoras Y para descubrir lo que hacen las cartas Tienes que leerte una biblia Cada vez que quieres jugar una Ya, ya Vale... Pues... Ah, empiezas tú Vale, empiezo yo Pensaba que empezaba yo Qué tonto Y ahí en plan de A ver qué saco Vale, pues empecemos Con las pechugonas ¡Oh no! Está usando lo que más efectivo es contra mí Un par de tías medio desnuda Habría que poner un efecto de sonido Para que cada vez que juegues esta carta Se oiga Cuando la saca suena Y cuando le atacas a él suena La tengo jodido la verdad A ver ahora Cuando sea mi turno Si me sale algo Ah, sí Espera Ah, pensaba que no habías terminado Vale, vamos a hacer Set A ver Atención al Quick Play Me la voy a quedar en la mano Porque no tiene sentido No, no Cuidado con eso Es decir, es leer que no tenga Quick Play Por si acaso me vuelve a equivocar Vale Voy a hacer esto Y a joderme Erick, acabo de descargar el Magic Y parece que hay cartas que necesitan un anexo tamaño A4 Claro, en Magic también La cosa de Magic es que hay muchísimos efectos que se repiten mucho Por lo que en lugar de explicarte Claro, es una sola palabra Y puede tener el equivalente a lo que serían tres cartas de Yu-Gi-Oh! En un bloque de texto Porque te dice Esta carta tiene Hexproof Y Flying Y Trampel Y tiene varias cosas Que sería Esta carta En Yu-Gi-Oh! sería Esta carta cuando ataca Hace daño extra Que tal Y además no puede ser defendida Porque tal Te lo tendría que explicar todo Sí, sí, sí Y hay varias explicaciones distintas Que son de lo mismo En Yu-Gi-Oh! Y es un poco malo Pero bueno Te acostumbras Vale Esa igual tiene dos mil De defensa Igual Pero me voy a arriesgar Yo supondría que los tiene Así que no me arriesgaría Pues yo me voy a arriesgar Mira tú qué cosas No deberías ¿Erik no? ¡Erik no! Waiting for the opponent Ah, por ti Yo qué puedo hacer si no tengo cartas Vale Yes Espera, ¿qué? Esta ¡Uh! Yes Círculo del mago Cuando un monstruo lanzador de conjuros Declara un ataque Cada jugador invoca De modo especial Desde su deck Un monstruo lanzador de conjuros Con dos mil de ataque O menos en posición de ataque Creo que yo no tengo uno Pero lo miraré Vale Estoy entre la gorda O la que crece Pero como la gorda O la que crece ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy entre la gorda O la que crece Vamos a sacar la gorda Vale Yo estoy waiteando for the opponent Invoco A la chica mago oscuro ¡Ah, tú también tienes una! ¡Sí! A replay ocurre ¿Hacemos un club? ¿Hacemos un club? Yes De gente que sabe apreciar Las brujas ¡Ja, ja, 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 Las decisiones que tomes deben ser las tuyas, no las que te diga tu oponente. Pero sería muy sexy ver una batalla entre... No has tenido ni que acabar la frase. Vamos a la fase principal 2. Vamos allá. Vamos a activar esto. ¡Uh, qué hijo de puta! Para sacar la tuya. ¿Por qué la mía? Porque queremos... ¡Qué innecesario! Queremos lo que no podemos tener. Estamos un poco en la misma situación que hace un momento. Así que tampoco pasa nada. Vale, y... Acabamos. ¡Muy bien! ¡Invoco! ¡Al cráneo convocado! ¿Veis? Porque lo acabo de convocar... El que tengo aquí colgado. Se te va a descolgar rápidamente. ¡Bumba! ¡Vaya! ¿Sí? ¡A mi maga! ¡Ay! ¡Bound the hair! ¡Ay! ¡Te maté con el hueso! ¡Pero ahora vas a tenerla sin hueso en tus manos! Claro, no sé si quiero utilizar esto ya. Vamos a... Hacer esto. Primero robo. Buena carta. Muy buena carta. Tío, ¿por qué me las mezclas? Para que yo no sepa... Porque si yo sabía la colocación de alguna, ahora ya no. Pero sí. Jode un poco. Las cosas como son. Que total, para el milisegundo que te las enseña, no es que importe demasiado. Pero bueno. Después de la tienda, esta carta... Hostia, claro. Eso azul es el tiempo que te queda. Lo que pasa es que como tienes 30 minutos, no se ve bajar la barra azul. Yo no veo la barra azul. Eh... Porque la verás cuando sea mi turno. Vale. Bueno, deberías verla tú también. Sí. Sacrificada. Bueno. Un muestro. Un muestro. Vale. Esta me quiero ayudar. Esta es un muestro. Tengo que seleccionar dos que voy a descartar. Sí. No se ve que has seleccionado. Simplemente tienes que hacer clics. Voy a descartar esta. Voy a descartar esta. Guay. No lo tengo claro ahora. Esta, sí. Yo te he dicho guay, pero no estoy viendo lo que haces. O sea... No te piensas que forma parte de mi plan. Que no tengo uno. Vale. Vamos a activar esto. Oh... Puto. Selecciono esto. Falla, 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 falla. Sacrifico esto. No funciona. Destruyo un monstruo. Este. Joder, qué complejo, tío. Pero bueno, mataste a mi monstruo más fuerte. Eso está bastante bien. Ay, me volví a olvidar de atacar. Joder, tío. Tío, si no... Si no haces nada más en el turno, te dejo que me ataques. No, no, tranqui, tranqui. No te preocupes. Que me siento un poco mal también. No, no, no. Si se me pasa el turno, se me pasa el turno. Vale. Vaya, por Dios. Battleface. Attackation. Este nicho puede crecer, pero no veo como... O sea, necesita tener la otra que le defiendes. Si no, es un mierda. Sí, básicamente. Necesitas saltarte tal, estar protegido o estar protegido de otras formas que tiene también. Sacarlo sin más y esperar que haya suerte no suele funcionar. Claro. Es que también, o sea, sigo con el mindset de Magic. Ruyo, esta criatura en el campo de batalla ahora mismo no es una amenaza para el rival, así que no la va a destruir. Se me olvida que puedes jugar un bicho y atacar ese mismo turno, ¿sabes? Y además atacar al bicho, no atacarme a mí. Claro, claro, claro. Es mucho más arriesgado jugar criaturas en Yu-Gi-Oh! que en Magic. No he terminado mi turno. Te pido perdón. Estaba despistado. ¿Viste la barra azul? Eh, no. No. Te estás perdiendo el mejor color. ¿Sabes, no? Paso, turno. Ah, vale. Pues yo voy a... Invocar a este monstruo. Con estos dos te dejo a mitad de vida ya. Bien, bien, bien. Bueno, más bien a un tercio. End phase. Joder. Se te briqueó el deck. Eh, ¿qué significa eso? Cuando todo lo que sacas es imposible de usar en ese momento. Entonces el deck es un ladrillo. Sí. O sea, puedo usar cosas, pero completamente inútiles. Como la de antes de meter dos cartas del cementerio al mazo. Sí. 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 Pues... Voy a intimidar. ¡Uh! Me siento muy intimidado ahora mismo. Moriré, pero atacará con miedo. Rápido, desconjuro. Pues voy a... Voy a activar esto. ¡Nooo! Todas mis cartas mágicas se van a la mierda. Y... El tifón espaciotemporal no niega. Solo destruye. O sea, que... Aunque te hubiese atacado a otra y hubieras usado esa, habría destruido la otra también. ¿Sabes? Vale, vale, vale. Es un meme de la comunidad. El... El niega, no destruye. Vale. El destruye, no niega. ¡El mago oscuro! Vaya, por Dios. Bueno. Moriré a menos del mago oscuro. Ah, bien. Como soy un fan con pasta, pues solo tengo las cartas guays de la serie y las que tienen más ataque. Era un mazo meme. Pero de alguna forma he tenido suerte. ¿No sale nada? Eh... Estoy pensando si puedo hacer algo. ¡Ánimo, Eric! Creo que todos te estamos animando ahora mismo. Manda al cementerio un monstruo boca arriba que controles. No la puedo usar, no controlo ninguno. Añade dos monstruos en tu cementerio que tengan... Level a tu deck y barájalo. No me sirve para nada. Bueno, puedo usar esto. ¡Oh! Es la limpieza absoluta antes de la muerte. Ahora me da cosita a atacar. Porque estoy totalmente indefenso. Ahora vais a ver una triste historia, ¿de acuerdo? Una historia de traición. La chica mago oscuro gana poder cuando muere el mago oscuro. ¡Ojo! Lo mató para quedarse su fuerza. ¡Ojo la arpilla! Acaba conmigo. Siempre quise morir a manos de una maga pechugona. Yo no quiero atacar a alguien que no tiene nada en el campo, tío. Me sentiría culpable. No lo va a tener. ¡Atácame con esas pechugas! ¡Nunca! ¡Defiéndete, Eric! ¡No te rindas! Esto es lo más cerca de ganar que vamos a estar, gente. ¡Atácame! ¡Tengo más cartas que tú, Eric! Igual, quiero pechugas. ¡No hay pechugas para los cobardes! Además... ¡No! ¡Esta brujita tiene cuerno! ¡Vaya! ¡Eso no lo vi venir! Pero bueno... La acepto como es. Me da igual que tenga cuerno. ¡Atácame! ¡Vamos! ¡También tiene una bola peluda, Eric! ¿Sólo una? Bueno, la querré... La querré igual. ¡Atácame! Bueno, venga. ¡Tiene dos! Ahora sí. Quiero morir. Quiero morir sepultado por esa maga oscura que tiene tremendo cuerno y dos bolas peludas. ¡Saca algo para que lo ataque, Eric! ¡No puedo atacarte si estás indefenso! ¡Atácame a mí! Bueno, venga. Morirás como siempre quisiste. Con... Con esta situación en particular. Este setup tan concreto. Dejaste una vez apuntado por alguna razón. Exacto. Por eso le daba tanto el boli el tío. Waiting for the opponent. ¿A mí? Sí, waiting for the opponent. ¿Por qué? ¿Estamos en tu turno? ¿Se le cagaron? ¡Ah, tengo demasiadas cartas! ¡Tengo que descartar! ¡Y tenía un monstruo! ¡Cabrón! Tengo la mano llena, claro. Y ahora quiero morir ya. Bueno, venga. ¡Que sea doble! ¡Que tiene doble polla! Igual que tiene dos bolas. ¡Atacar! Pero es una bola para cada... Mejor que quede a mi imaginación. No, no. Lo has visto muy de cerca. Sí, sí, sí. Pues, gente... ¿Qué tal tu primera experiencia con Yu-Gi-Oh! Erick? Me ha... Me ha retrotraído un poquito cuando iba al... Al colegio. ¿Qué dices que te pasó en el colegio con una bruja? Lo de tener que estar tanto rato leyendo las cartas hasta el punto de acabar inventándonos los efectos... Era una cosa. Era una cosa. Y... ¿Qué tal el estanque? ¿Cómo ha ido el estanque de pequeño para este pez, Erick? Ay, espérate. No he visto cuánta gente estamos en stream. Esto es importante porque... Ahora mismo estamos... 1800. Y jugando Yu-Gi-Oh! Había 10 personas. Bueno, señor Yu-Gi-Oh! Estamos perfectamente abiertos a que nos envíen cartas pero no de ahora de hace 20 años y... Para Erick, señoras... Los mazos... Señores de... Creo que es Konami quien está detrás de Yu-Gi-Oh! Konami, Konami. Nos mande usted dos mazos así más o menos de nivel igualados y Rangu y yo jugamos. Venga. No prometemos contenido pero jugaremos. Pero prometemos diversión para nosotros. Para nosotros. Exclusivamente. Diversión no retransmitida por redes. Pero... La parte de que el Yu-Gi-Oh! nuevo no nos gusta era de broma. Bueno... Somos súper buenos en las promos. Yo no lo he probado nunca. A lo mejor me fascina. No lo sabremos a menos que ustedes me envíen el último mazo que haya salido. Como le pasó con la bruja oscura con los dos Kuribos que Erick no lo sabía y ha descubierto algo nuevo sobre él. Claro, yo no sabía que tenía ese fetiche y ahora lo tengo. Y ahora no me lo saco de la cabeza. Ay, Dios. Más aparatos de 10 euros. No necesitamos más. Pues, gente, eso ha sido Yu-Gi-Oh! Con Yu-Gi-Gamer y Seto Rodríguez. ¡El Seto Rodríguez! Por si se les había olvidado. La semana que viene jugaremos a... a magia el encuentro. Eso. No sé todavía cómo lo vamos a hacer exactamente porque... Espero que haya otra página similar a esta y nos saquemos de líos pero si no a las malas tabletop supongo. Le puedo preguntar a un colega que sé que sí que hay páginas pero yo no las he usado nunca. Después está el Magic Arena que es la mejor forma de jugar a Magic Online pero no puedes montarte los mazos que quieras. Claro, tienes que ir comprando. Me molaría preparar algunas cositas así con cierta... Igual que no sean súper actuales porque tampoco estoy a la última pero montar mazos que yo recuerdo que son divertidos de ver y de jugar. Eso mola, eso mola. Sí, Magic Arena no haremos Magic Arena. Igual uno de estos parecido a este que hemos jugado. Ya me lo estudiaré con calma la semana que viene. Yo recuerdo un niño de mi cole que le regalaron un mazo de cartas Magic porque él pidió Yu-Gi-Oh y le regalaron Magic porque era, ya sabes, padre. Ay, pobrecito. Y entonces fue a... El tío lo abrió y fue a la tienda. Y claro, si lo hubiera vendido como pack aún pero como ya estaba abierto era en plan de te compramos cartas concretas. Y decía y el único que me daban era un enano que me daban un euro y dije yo pues para eso me la quedo. Y al final se la quedó. Que yo personalmente creo que habría ganado más con el euro pero bueno. Pues no sé, no sé. Es curioso el tema de la... O sea, los sobres son las lootboxes de las que no se habla. Los cromos eran las lootboxes de nuestros padres. Yo he visto a gente venir a la tienda, esto no sé si lo hablamos. Rascándose el brazo y digo tienes cromos. Pues prácticamente así. Venir y gastarse 100 euros en sobres. Por ejemplo, abrirlos todos, mirarlas que valen algo de dinero, vendérselas al tendero, que le diese el tendero 30 euros, gastarse esos 30 euros en más sobres y repetir este proceso hasta acabar con nada. Claro, claro. Esto es como el que va a las tragaperras y hace exactamente lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es turbio. Es turbio, es turbio. Qué triste. Bueno, eso, Konami, mándanos... Vale, vamos a hacer una raya de alguien, gente, y nos vamos ya a tomar por culo. Mira, está Kofi haciendo stream. Venga, dale ahí. ¿Sabes que salía hace poco en Kofi? No, no he visto la nueva temporada. Debería. Pues, lo grabamos hace como tres años, tío. Ya no me acordaba de mis líneas. Pero claro, la animación es algo que tarda. Sí, 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 normal. Pues, gente, os vais con Kofi si os apetece pegar un vistazo a la serie que está muy chula. Yo salí también por ahí en un capítulo haciendo un pequeño cameo. Y recordad confiar en el corazón de las cartas. ¡Yu-Gi-Oh! Hasta luego. ¡Seto Rodríguez! Y te conviertes en un ser. Y tienes mucha más confianza en ti mismo. Hasta luego.